Tenemos por aquí, por ejemplo, vamos a ver una cosa curiosa, que pasa con Dire Straits, con el disco Processing Arts, por ejemplo, vemos lo que decía, que tiene muchos releases, distintos, en distintos formatos, CDs, vinilos, un formato que se llama SACD, que es una mezcla, digamos, entre DVD y CD, pero específico para audio, que tiene varias capas, y según el reproductor en el que lo pongas, pues tiene más calidad, o tiene calidad CD solamente. Pero aquí hay una cosa curiosa que quería enseñar, que es que, por ejemplo, si todos en principio tienen nueve pistas, al menos los primeros, luego generalmente hay ediciones limitadas, ediciones de coleccionista y tal, que tienen más, pero en principio, aunque todos tengan nueve pistas, podemos pensar que las grabaciones que hay en todos ellos son las mismas, ¿vale? Y en realidad, hay que tener en cuenta que no siempre es el caso. Por ejemplo, aquí vemos que de SoftwareAway hay una grabación que dura 5 minutos 12, y de Money for Knowsing dura 8 minutos 26. Bueno, lo voy a dejar abierto aquí. Aquí fuera. Y si nos venimos a esta edición en vinilo, ¿vale? Vemos que SoftwareAway también está ahí, en principio podemos pensar que es la misma grabación, pero ocupa 3 minutos 59, y Money for Knowsing, en vez de 8 minutos 26, ocupa 7 minutos 3. O sea, eso significa que son grabaciones distintas. En este caso, una grabación es una edición de otra, edición especial, para que quepan un vinilo, porque los vinilos tienen una capacidad distinta, y para poder meter las mismas nueve canciones en un vinilo, pues hay que recortarlas un poco. Bueno, pues eso lo controla también desde MusicBrain, que son grabaciones distintas del mismo trabajo. ¿Vale? Si entramos... Bueno, aquí de hecho ya se ve. Es un Recording of... Es un... Recording of Money for Knowsing. ¿Vale? El trabajo sería el mismo en los dos casos, pero la grabación es distinta. Aunque luego lo que es... Los artistas que participan, productor, guitarra, batería, etc., pues son los mismos. Entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Que no siempre, aunque sean grabaciones del mismo Release Group, no siempre son las mismas grabaciones las que aparecen. Y se llaman igual también, ¿vale? Eso es importante. Vale. Voy a enseñar rápidamente una cosa que encontré hace un par de días, cuando estaba preparando la charla. Se me ocurrió enseñar un disco de Daymat V-Giants, y vi que tenía un fallo. Y dije, bueno, pues lo puedo aprovechar. En vez de arreglarlo, aprovecho para enseñar cómo se edita en MusicBrain. ¿Vale? Yo estoy aquí logueado con mi cuenta. Y bueno, una vez que entramos en este Release de Daymat V-Giants, vemos que tiene estas canciones, con lo mismo con sus artistas, con quien toca el saxo barítono, quien toca el saxo tenor, etc. Y vemos que esta canción, por ejemplo, se llama Electric Car, Fat Robin Godwasser. Eso en MusicBrain es una cosa que no se debe de hacer. El poner los artistas featuring, los artistas adicionales de una canción, ponerlos en el título de la canción. Eso en los discos en general suele venir como parte del título, pero eso no es parte del título, eso es parte de los créditos de esa grabación. Entonces podemos editar, editamos la pista de la tracklist, la pista de canciones de ese release, y vemos eso que aparece aquí en varias, en tres canciones, aparece en los FEAT como parte del título. Bueno, pues venimos, editamos, le decimos que queremos añadir créditos distintos y metemos aquí ese nombre, que lo he copiado antes. Nos da una lista de nombres parecidos por si no es exactamente el mismo artista que estamos buscando, en este caso sí que es el mismo, y nos dice cómo unirlo. Se puede unir con, esta canción pertenece o está acreditada a They Might Be Giants y tal, o They Might Be Giants with tal, o They Might Be Giants feat tal, por ejemplo, según lo que diga el artista. ¿Cómo miramos eso? Pues podemos venirnos a lo que es el release, de nuevo, e intentamos buscar información de ese release. Si, por ejemplo, nos vamos a otra base de datos que hay, que también es famosa, que es el disco GS, y aquí podemos ver la carátula, la carátula en la parte de atrás, y vemos que aquí lo que dice el artista es with, W barra, es como un with. Pues, entonces, tenemos que usar They Might Be Giants with este artista, ¿vale? Y se queda ahí, si os fijáis, puesto como crédito de ese disco. Aquí, pues, hacemos igual. Añecimos un artista. Si hubiera dos artistas que se llaman igual, que puede pasar, de hecho, pasa bastantes veces, pues, a través de esta descripción de qué artista se refiere, pues podemos discernir a cuál le estamos buscando. Aquí, generalmente, pues, dice eso. Es un artista que toca blues rock de Francia, o es un artista de tal país, o es un trompetista, o es un director de orquesta, o es tal. En este caso, como no hay dos personas que se llaman Robin Kulwase, pues, bueno, no hace falta ponerle una descripción. Ahí, perdón, ponía with. Y quitamos aquí del título esto. Y de aquí hacemos lo mismo. Añadimos, buscamos a este artista, ponemos with, y lo quitamos del título de la canción. Pasamos a la siguiente pestaña de edición, y que nos pregunta si queremos reusar las mismas grabaciones que había anteriormente, o queremos elegir grabaciones nuevas, o buscar una grabación de otro álbum, o tal. Bueno, en principio decimos que es la misma, porque realmente hace referencia a lo mismo que estábamos buscando. Y, de hecho, si os fijáis, en la grabación ya estaba puesto bien correctamente. Que esta canción, esta grabación, pertenecía a The Magic Giants, with, tal. Y en los tres casos aparece lo mismo, with, tal. Bueno, pues entonces, correcto. Y aquí nos dice un resumen de lo que estamos cambiando. Pues estamos quitando esta parte del título de la canción, y estamos añadiendo aquí, en el artista, en los créditos, pues añadiendo nombres de artista directo. Y damos una nota de qué hemos hecho, y enviamos el cambio. Si os fijáis, ese cambio no aparece automáticamente. Ese cambio tiene que estar ahora aprobado por más gente. Entonces, ese cambio queda una cola de cambios pendientes, y hay una semana para que cualquiera pueda votar y decidir si ese cambio está bien o está mal. Si ese cambio, hay tres votos seguidos que votan que sí hay que cambiarlo, pues se mete. Que no, pues no se mete. Que pasa una semana y no hay nadie que haya votado, pues automáticamente se acepta. Después, más adelante, si estuviera mal, pues se puede también rechazar. Vale, y esto es lo que quiero enseñar un poco de MusicBrain, porque veáis un poco las relaciones que hay, toda la información que hay, que es enorme. Bueno, aquí no lo he enseñado, pero aquí también hay covers, ¿vale?, de los álbumes. En algunos casos está más completo, en otros casos no. Este, como sabía que no estaba tan completo, por eso me he ido directamente a buscarlo al otro sitio. Vale, y como veis, aquí hay mucha información, y es una información muy buena, y que yo quería tener en mi colección de música. Y por eso, como os digo, empecé a hacer esto. BART, bueno, vamos a pasar a reseñar un poco lo que es BART. Y en principio es una aplicación de línea de comandos, ¿vale? No, como decía antes, no tiene nada que ver con KDE en principio. Pero bueno, es una aplicación de línea de comandos en la que nosotros tenemos un fichero de configuración que nos dice, pues eso, información sobre el sistema. En principio aquí lo más importante es los paths de donde tenemos nosotros música en nuestro ordenador. Bueno, nosotros le decimos que tenemos música en Home Antonio Music Mesh, que es donde la tengo desorganizada, y en Home Antonio Music Organized, que es donde la tengo bien organizada. ¿Qué diferencia hay entre la música no organizada y bien organizada? Pues que tiene las etiquetas bien puestas de MusicBrain, para que BART sepa a qué referencia hace, a qué artista hace referencia, a qué release hace referencia, a qué grabaciones hace referencia, cada fichero que tengo en mi ordenador. Si os fijáis, en general, la mayoría de los reproductores de música tienen un campo en las etiquetas que se llama artista, o se llama título, o se llama álbum, en los que vosotros metéis U2, por ejemplo, y no sabéis si hace referencia a U2, el artista famoso, o a U2, el otro artista que hemos visto que es de Japón, o puede hacer referencia a millones de cosas. O en el caso de grabaciones puede hacer referencia a una grabación en directo, una grabación tal. Entonces, es bueno que las canciones, la música, tengan las etiquetas bien puestas, con etiquetas especiales de MusicBrain. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues, básicamente, bueno, antes de enseñar cómo se hace, voy a enseñar cómo está aquí organizada la música. Tengo aquí una carpeta por artista, y dentro de un artista, por ejemplo, ya me he echado el llarré, pues tengo una carpeta por release, ¿vale? Vale, pues, ¿cómo hacer que la música esté bien organizada? Pues, lo primero que voy a hacer es, en directo, pues vamos a organizar música. He metido aquí dos álbumes que tenía preparados, para organizarlos con Picard. Picard es una aplicación que desarrollan desde MusicBrain también, que se utiliza para catalogar, para meter etiquetas de MusicBrain y decir, pues, esta canción, vamos a ponerle las etiquetas correctamente. Como habéis visto, generalmente yo utilizo así, Picard punto, y todo lo que haya en el director actual, pues, lo carga, ¿no? Lo carga como ficheros sin clúster, en principio nada más que dice el título de la canción y el artista, si le decimos que meta un clúster, que los meta en clústeres, pues, mira por el álbum que tenga, por la etiqueta de álbum que tenga, todavía sin utilizar nada MusicBrain, y los agrupa, ¿vale? En grupos, pues, estos son de un single y estos son de un álbum concreto. Y ahora, pues, una vez que están agrupadas, le decimos que lo busque en MusicBrain. ¿Vale? Si le digo que este grupo, este clúster, lo busque en MusicBrain, pues, debería, en un momento dado, encontrarlo. ¿Que no lo encuentra? Bueno, en este caso parece que no lo va a encontrar. Le decimos que lo queremos buscar a mano, ¿vale? Le look up in browser, y nos saca una lista de resultados de buscar, básicamente, este artista y este álbum en MusicBrain. Y nos dice, pues, qué cosas hay parecidas a eso. En este caso, pues, por ejemplo, yo sé que este es un álbum que viene de Xamendo, que lo he descargado específicamente para esto. Es Creative Commons, ¿vale? Es música libre, con lo que no hay problema en descargarlo. Y le decimos aquí que lo queremos etiquetar, ¿vale? Automáticamente, si os fijáis, se entra en Picard. Picard descarga toda la información de ese release y la saca aquí. Pero la saca aquí simplemente la información. No tiene todavía los ficheros asignados. Pues, como queremos asignarlos, cogemos todo el grupo y lo movemos hasta Picard. Automáticamente Picard, ya por el nombre del título de cada canción y por la longitud de cada canción, pues, sabe cómo agruparlo automáticamente. ¿Vale? Cómo asignar cada pista a un fichero. Y ya nos dice, pues, eso que tenemos este fichero. Podéis ver aquí abajo. Es esta pista de este álbum. Y si nos venimos un poco aquí a ver las etiquetas que tiene, pues, vemos eso que le ha asignado. No solamente el artista con un nombre así que nosotros podemos leer, ¿no? Como es clásico. Sino también tiene unas etiquetas internas de MusicBrainz con el identificador interno de MusicBrainz para el artista, para la grabación, para el release, perdón, para el release artist, que puede no ser equivalente a, no puede ser el mismo del recording, para el release group, para el release y para el track. Luego, este single podemos hacer lo mismo. Lo buscamos. Y, a ver, va a ser este, ¿no? De dos tracks, dos pistas. Vale, pues, lo metemos aquí. Vale, hacemos lo mismo. Vale, y una vez que tenemos aquí todo esto, pues, decimos, bueno, pues, queremos modificar, queremos grabar todas estas etiquetas en esos ficheros. Y aquí hay una cosa muy chula que tiene Epicard, que es que tiene una especie de lenguaje de programación interno en que nosotros podemos decir cómo queremos renombrar un fichero, ¿vale? Esto me lo he escrito yo, ¿vale? Esto es un fichero que me he escrito yo a mano para cómo a mí me gusta organizar la música. Entonces, esto hace que automáticamente este fichero, esos ficheros que estaban en Home Antonio Music Mess, ¿vale? Y luego ya, pues, lo que sea. Cuando le damos a grabar, vamos a darle a grabar al álbum completo. Si os fijáis, ha pasado hasta el Music Organized con el nombre del artista. Dentro del nombre del artista, pues, hay una carpeta especial para singles y ahí tenemos ya lo que es el nombre del álbum con su fecha, el formato que tiene bitrate variable y ahí ya las canciones, ¿vale? Y este, pues, lo mismo. Entonces, estos ficheros, pues, lo acabo de meter ahora mismo nuevos dentro de las carpetas organizadas de donde tengo yo la música. Bueno, aquí también se puede incluso ver las carátulas y editarlas y tal. Eso, vamos a ir más rápido porque si no, no me va a dar tiempo de enseñar VAT, que es lo que quería enseñar. Vale. Entonces, una vez que tenemos la música en nuestro sitio, pues, VAT le podemos decir que actualice la colección y se pone a buscar qué música hay nueva en esas carpetas que les hemos dicho y nosotros tenemos música organizada y lo que hace es un análisis de toda la música que ha encontrado nueva, ¿vale? Esa música no solamente le hace un análisis de coger las etiquetas y almacenarlas en la base de datos interna, sino que también hace un análisis del fingerprint... ¿Cinco minutos? ¡Qué fuerte! Vale, pues, muy rápido entonces. VAT hace un fingerprint de lo que es el audio completo. Entonces, podemos coger y hacer cosas muy chulas como, por ejemplo, decirle que nos busque duplicados de audio, ¿vale? Esto hace una comparación de cada fingerprint, de cada huella dactilar de música, de todas las canciones que hay con todas las anteriores y almacena en la base de datos, que no he dicho que es un Postgres que utiliza internamente, y, como digo, dice qué canciones hay que sean parecidas unas a otras. Por ejemplo, voy a enseñar quizás mejor primero el interfaz web, porque si me decís que queda tan poco tiempo, lo gracioso aquí es enseñar el interfaz web. Vale, pues nos venimos aquí, ya tenía puesto esto preparado, y este es el interfaz web. Como decía antes, esto está totalmente en desarrollo, yo todavía, la mayor parte del tiempo, utilizo VAT desde la línea de comandos, pero, bueno, el interfaz web está ahí. Entonces, podemos ver los artistas que hay, y dentro de cada artista, pues, ver las canciones que tiene. En este caso, por ejemplo, tenemos un disco que es Legacy. Esto sería como el equivalente a los Release Groups, ¿vale? Que dice, además, que es el recopilatorio. Dentro del Release Group, pues, tenemos estos álbumes, y dentro de este álbum, por ejemplo, pues, nos muestra, aparte de nos muestra, bueno, la caratura del medio, porque son dos vinilos, en este caso, pues, nos muestra, pues, eso, las canciones que tiene cada disco. Todo lo que estoy enseñando, por cierto, todos los discos que estoy enseñando son originales, ¿vale? Los tengo todos en original, y en este caso, por ejemplo, que voy a enseñar ahora, incluso... Uy, me ha salido de aquí, quizás. En este caso que voy a enseñar ahora, Oasis de Kítaro, por ejemplo, pues, veis que tengo dos releases distintas, pero son del mismo Release Group. En este caso, lo que voy a enseñar, que también ocurre, ¿vale? Es que lo tengo repetido, realmente, el disco. Entonces, como veis, tengo dos versiones distintas del mismo disco. Esto se puede ver, suena, no sé si lo habéis escuchado, pero no quiero poner mucho tiempo de esto. Por si acaso, hay problemas de copyright y tal. Comentar, por ejemplo, que una de las cosas últimas que le he puesto es... que se puede integrar con el reproductor de plasma, con el applet de plasma. Incluso desde aquí se puede controlar, ¿vale? De moverlo hacia adelante, hacia atrás, y eso pasa a la siguiente canción, etcétera. Como cosas curiosas, pues, por ejemplo, aquí tengo listas de reproducción para programar, por ejemplo, ¿no? Pues, tengo mi lista aquí que permite cambiar de canción en canción. Por ejemplo, tiene cosas curiosas como que yo puedo ahora mismo decir, pues, cojo una canción, por ejemplo, de estas y la muevo a la lista y la añade, pero no puedo borrarla, ¿vale? Todavía no he hecho la funcionalidad de borrar una canción de una lista. En desarrollo tengo, de hecho, el botón derecho de pop-up. Por si acaso, no voy a dejar siete segundos, siquiera. Pero, bueno, veis que funciona, al fin y al cabo, que es lo importante. Pero, como digo, no tengo función de borrar, de borrar una canción. No puedo reordenar todavía. Son cosas que, bueno, que estoy desarrollando. Hay veces que me pongo, a lo mejor, una tarde, un fin de semana. Hay veces que me tiro un mes sin desarrollar nada. Todo esto lo hago en mi tiempo libre, a título personal. Y, entonces, pues, voy a mi ritmo, digamos. Llevo ya, no sé si son tres, cuatro años desarrollando esto. Entonces, bueno, voy tranquilito, pero voy a mi ritmo. Hay una cosa que no me gustaría no explicar, no enseñar, que es, por ejemplo, bueno, que puedo hacer búsquedas. Quítaro, por ejemplo, ¿no? Pues, me hace una búsqueda de cosas de Quítaro y le puedo decir, pues, que me muestre un identificador de cada canción. Que me gusta trabajar con los números, que es más cómodo. Y decirle, pues, muéstrame información de esa canción, por ejemplo. A la fin, he puesto otra, pero da igual. Y aquí me dice directamente las etiquetas. Esto lo saca de la base de datos para ir más rápido. Pero le puedo decir también que me saque el análisis de audio de esa canción y hace, bueno, ya lo tenía hecho y almacenado en la base de datos, pero me dice, por ejemplo, si esa canción es acústica o no es acústica, si es más agresiva o menos, con qué probabilidad es agresiva o no es agresiva, si es electrónica, si es feliz, si es triste, si es relajada o no es relajada, si es instrumental o no es instrumental, en este caso sí. Si busco, por ejemplo, algo de, por ejemplo, no sé, Alan Parsons. Fijaros, por ejemplo, que los Wildcats aquí que estoy usando, los asteriscos, digamos, son los del Unlike de SQL, porque estoy usando SQL directamente, básicamente, por ir más rápido a la hora de desarrollarlo, porque a mí esas cosas me parecen más cómodas. Entonces, una de estas, por ejemplo, que tenga música, que tenga, perdón, que tenga letra, va a pasar un poco raro, va a poner la 18, pues le puedo decir que me saquen información del análisis y en este caso, pues me dice eso, que tiene voz y además me está diciendo que es una mujer la que canta, que se me ha ido con no mucha probabilidad, no está muy seguro el programa, pero, bueno, dice que probablemente sea una mujer la que está cantando esa canción y eso, información de todo tipo. Cosa curiosa también que se puede hacer, si me permitís rápido, pues puedo hacer un backup de mi sistema, uy, ¿qué ha pasado aquí? Tengo que decirle en qué ordenador quiero hacer el backup y yo tengo almacenado ya en la configuración que quiero guardar toda mi colección en un sistema aparte porque puede entrar por SSH, entonces al decirle que quiero hacer un backup en ese ordenador, pues eso, se conecta a ese ordenador por SSH Bart, comprueba que las canciones que hay en ese ordenador coinciden con lo que tengo, en este caso, por ejemplo, pues veis que se ha dado cuenta que hay canciones nuevas que no tenía allí almacenadas, las que hemos catalogado hace un momento, ¿vale? Y eso, las manda, las envía para allá directamente, para el otro ordenador donde está almacenando el backup. Como tengo checksums hechos de todo, yo puedo, en un momento dado, si hay una corrupción en mi disco duro, pues decirle que compruebe los checksums y diga cuál de las dos versiones es la correcta. Por ejemplo, me ahorro pues tener sé qué versión es la buena en caso de que se rompan los discos duros. Otra cosa que quería enseñar, no sé si me da tiempo, así rápidamente, es que puedo hacer, puede que lo tenga incluso... Si eres muy rápido, Antonio, sí, hay un montón de preguntas. Hay un montón de preguntas. Puedo hacer comparaciones entre carpetas. Entonces decirle, perdón, aquí, puedo decirle que quiero comparar la carpeta esta que está, que la he preparado previamente y donde he recodificado el disco que tengo en FLAC, lo he recodificado en MP3 con 320K. Entonces le digo que la quiero comparar y me dice, compara todas las canciones y me dice pues que eso, que la mejor fuente es la segunda fuente. La carpeta donde tengo los FLAC es una fuente mejor de esas canciones que la primera porque se da cuenta de que esas canciones son las mismas. Si lo hago un ls Carl Jenkins, por ejemplo, y le digo que me dé información de esta canción pues me dice que hay canciones similares aquí y que tengo esta versión entre 120K y en esta versión en 120 que son peores, me la saca en rojo porque son peores, pero si le pregunto por la 471 pues me dice que esta versión que es mejor porque es en FLAC tiene más calidad y esta en cambio tiene peor calidad. Y bueno, se pueden hacer muchas cosas así. No sé si lo he enseñado todo pero como no tengo mucho tiempo tampoco pues si queréis pasamos al turno. Sí, bueno, la verdad es que realmente interesante Antonio desde la última vez que lo vimos no sé si fue en Vigo ya vamos a mejorar un montón de cosas. Bueno, como te digo tenemos un montón de preguntas. Empezamos por pregunta de Baltasar. ¿Podemos probar VAR sin tener que compilarlo? La verdad es que no. Bueno, en parte sí porque es Python y entonces es interpretado. La pregunta es sin tener que interpretarlo. Pero no, la verdad es que tiene una parte en C++ entonces esa parte tenéis que compilarla con lo que ahora mismo tengo paquetes para OpenSUSE pero están un poco antiguos y bueno, supongo que la próxima semana por ejemplo puedo preparar porque quería sacar una versión nueva con los cambios que he hecho para prepararlo para este día para esta demo y seguramente la semana que viene pues sacaré una versión nueva y prepararé un paquete para OpenSUSE por lo menos. Vale, bueno, entonces los que estamos en otras distros tendremos que... Bueno, y Jan pregunta ¿cómo se integra Music Brain con Elisa? ¿Planes para integrar VAR en Elisa o prefieres por diseño separar la gestión de metadatos del reproductor de música? La verdad es que prefiero separarlo. Yo ahora mismo la verdad es que no sé cómo se integra con Elisa. Imagino que leerá también las etiquetas de Music Brain que se pueden meter con Picard pero no sé cómo se integrará. Cuando yo lo miré en su momento hace ya unos cuantos años no se integraba por lo menos y como digo la idea mía es preocuparme de lo mínimo posible por lo que es la reproducción. Preocuparme más por lo que es el análisis del audio, el análisis de los metadatos, comparaciones y ese tipo de cosas. Dani pregunta he visto que hay que enlazar con librerías de FFMP el IAV asterisco ¿para qué se usa? Eso lo utilizo para decodificar el audio y hacer un checksum de lo que es solamente el audio. Así por ejemplo si yo cojo una canción y la muevo de una carpeta a otra BARD automáticamente se da cuenta de que aunque le haya cambiado las etiquetas aunque haya cambiado alguna cosa de la carátula que tiene empotrada dentro se da cuenta de que es la misma canción y entonces como hace un checksum de lo que es el audio decodificado se da cuenta de que es la misma canción y dice bueno pues esta carpeta en vez de este fichero en vez de considerarlo un fichero nuevo considero que lo has movido se ha desaparecido aquí y ha aparecido aquí el mismo fichero aunque tenga etiquetas distintas sé que es el mismo y luego también lo utilizo pues eso para decodificar y hacer un fingerprint del audio y poder saber cómo suena una canción y poder comparar ese audio con otras canciones eso es una característica interesante es que si no al final siempre te encuentras con cosas duplicadas y leche bueno Dani dice que gracias por responder la pregunta Iván VG ¿tendrá o admitirá algún tipo de integración con Clementín? Uf la verdad es que no por ahora solamente cuando quiero reproducir música por ejemplo yo ahora mismo como más lo utilizo es diciéndole que quiero reproducir música de modo shuffle en modo aleatorio y le digo play shuffle y lo que hace internamente es que ejecuta el MPV ¿vale? MPV que no a través de bar sino a través del propio MPV también tiene integración con los applet de 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 plasma y entonces pues eso lo utilizo desde desde aquí utilizo MPV para reproducir o si lo utilizo desde web pues utilizo lo que es el navegador Clementine la verdad es que no sé cómo se podría integrar en principio lo interesante de Clementine supongo que sería más bien utilizar Music Prince y Picard para etiquetar las canciones y luego utilizar Clementine para leer esas canciones ya etiquetadas Muy bien Ramón de Freeware nos pregunta bueno primero te felicita sincera y cómplice de felicidades como melómano y dice que además dice la capacidad para analizarse heavy o country que si canta hombre o mujer o si hay un solo guitarra distorsionada que dice que impresiona y pregunta que si tienes si puedes tener esa capacidad selectiva en clásica o contemporánea Sí eso bueno eso en principio tengo que decir que lo que es el análisis de audio concreto ese no lo hago directamente yo sino que utilizo unas librerías de de Essentia que se llama que las han hecho en bueno está por aquí el el GitHub si queréis después paso al enlace la ha hecho gente que sabe bastante bastante más que yo de esos temas entonces son unos análisis que se hacen automáticamente perdón esto no tiene todavía por ejemplo esta que si tiene los análisis hechos ve aquí hay unos análisis que se hacen que son por género y que son unos análisis estándares entonces aquí por ejemplo te dice si es más un estilo rock si es más un estilo alternativo si es funk si es jazz pero luego según los análisis que se hagan pues salen unas categorías distintas por ejemplo aquí hay alguno que sí que considera música clásica o música jazz o música pop etc tiene unos nombres que son estándares por eso no lo he modificado porque en este caso son estándares y bueno sí son esas cosas las que hay vale como estudiante de música diré que lo de la música clásica es mentira y lo que hay es barroco renacimiento clásico neocrásico romántico y más pero bueno vale con clásica no vale llevas toda la razón ahora la pregunta es mía vale la sincronización del respaldo funciona en los dos sentidos o sea quiero decir por ejemplo yo tengo una máquina que hace respaldo pero también en la que tengo descargando mi música dejamiento vale funcionaría de un lado hacia el otro sí se puede decir que si miren una de las cosas que quería enseñar que la voy a enseñar súper rápido es coger un fichero y meterle meterle basura vale meterle basura por todos lados y para que se dé cuenta de que es distinto si ahora hacemos un backup backup alfa lo que hace es que se da cuenta que ese fichero ha sido modificado vale tiene una fecha distinta y entonces dice bueno ¿qué hago? aquí le puedes decir preguntar ¿qué quieres hacer? y le podemos decir que queremos comparar en el caso de comparar lo que hace es que se descarga la canción de remoto vale y hace un análisis de lo que es la música que es descargada y en este caso concreto pues se da cuenta de que el fichero local ha cambiado el checksum con respecto a lo que hay almacenado en la base de datos y que el remoto está bien en este caso lo que es la descarga ya hay que hacerla a mano pero si fuera el caso contrario que fuera el remoto el que está modificado pues se lo puede decir eso enviar de nuevo pero no lo que es la descarga siempre hay que hacerla a mano eso lo descarga internamente para hacer comparaciones y tal pero ya lo que es para tocar los ficheros para hacer modificaciones que es una cosa que no he dicho y es que Bart en ningún caso modifica ficheros porque eso puede ser delicado y preferiría ir a los seguros digamos y todos los cambios que se hacen se hacen siempre en base de datos ya la última pregunta Iván VG donde podemos acceder al software o seguir el proyecto esta es la pregunta más importante Antonio pues tenemos aquí el Github donde intento sostenerlo más o menos al día aquí ahora mismo de lo que he enseñado lo único que falta es el soporte para el pop up que es una cosa que todavía tengo en desarrollo como veis no hace absolutamente nada pero bueno lo que es la interfaz web estoy intentando que sea lo más minimalista posible y empecé durante una época a usar este React y la verdad es que no me hizo ninguna gracia yo estoy aprendiendo digamos un poco Javascript a la vez que estoy desarrollando todo esto estoy aprendiendo JQuery y todas estas cosas y React me pareció un jaleo y decidí que no quería usarlo con lo que esa parte la deshice y me volví a JQuery y decidí que solamente voy a usar JQuery y JQuery UI y estoy intentando hacerlo todo solamente con eso para no tener dependencias raras no depender de NPM ni depender de cosas que no entiendo de cosas que no controlo y poder pues eso intentar por lo menos que esto sea seguro y que no meter cosas raras en los sistemas y como veis la idea es intentar hacer un Spotify local digamos para vuestra propia música está muy bien pues creo que tengo a Adrián vigilando el chat y si no ha dicho nada quiere decir que no hay más preguntas Antonio pues muchas gracias por la charla enhorabuena por el proyecto es realmente me ha parecido realmente interesante y nada pues supongo que seguimos contigo ahora por aquí porque nos vas a echar una mano obviamente venga pues muchas gracias venga bueno chicos vamos unos 5 minutitos retrasados pero aún así os damos minuto y medio de pausa y seguimos ahora con la charla de Albert de Albert Astals Flatpak Flat Hook y KD en minuto y medio volvemos y n me y en minuto y medio de mamá Gracias. 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 ¿Qué es Flat Pack? Si vais a flatpack.org, que es la página de Flat Pack, dice estas cosas. Las dirá en inglés. Pero dice, es el futuro de las aplicaciones en Linux. Y, ¿qué dices? hitting, diri. Y alguien de marketing ha venido y ha escrito esta frase. Y luego dice, Flat Pack es una tecnología de nueva generación para construir y distribuir aplicaciones de escritorio en Linux. Bueno, aquí ya me estás explicando un poquito más lo que es, ¿vale? Es para distribuir aplicaciones de escritorio. No es para distribuir el kernel, no es para distribuir el Apache de servidor web, no es para distribuir esas cosas, ¿vale? Es para distribuir aplicaciones de escritorio. Es decir, Firefox, el LibreOffice, el Ocular. Cosas no se quedan. Vale, entonces, vamos a ir pasito por pasito por qué quiere decir construir, qué quiere decir distribuir, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir construir? ¿Vale? En Flatpak, los autores de los Flatpaks construyen cómo se compilan las aplicaciones que dependen de sus usos, etcétera. Esto es algo que típicamente en Linux no se ha hecho así, ¿vale? Típicamente en Linux, yo como programador de Ocular lo que hago es cojo, creo una cosa que se llama un TARVAL, ¿vale? Un TARGZ, un TARXZ, lo que sea, lo pongo en el FTP y a partir de ahí mi trabajo como programador de Ocular se ha acabado, ¿vale? Entonces viene la gente de Linux, viene la gente de OpenSUSE, viene la gente de Ubuntu, de Kubuntu, de NEO, etcétera, etcétera, etcétera. Cogen ese TARGZ, con TARXZ y lo compilan ellos, ¿vale? Entonces ellos deciden si se va a ir con QT512 o 513. Ellos deciden si va a ir con Popler95 o 96, ¿vale? Yo como autor del programa no tengo ningún control en eso, ¿vale? En Flatpak es totalmente diferente, no hay ninguna distribución de Linux. Entonces yo, con mis manitas, tengo que decidir todo, ¿vale? Si quiero que Ocular se compile contra QT514 o contra QT515, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, no hay ninguna distribución de Linux en la que va a darse, ¿vale? Tú te lo haces todo con tus manitas. Pero son mentiras, ¿vale? Porque si fuera así, sería el rollo más grande del universo, ¿vale? Debería compilarme todas las cosas, ¿no? Cada vez que compilo Ocular tendría que decirle, ahora me compilas. Ocular a lo mejor tiene, yo sé, 40 dependencias, ¿vale? Depende de KXML GUI, de KCORREADONS, de KPARTS, de un montón de cosas, ¿vale? Entonces, si para cada aplicación que utiliza las librerías de KDE tuviéramos que listar todas las aplicaciones, todas las librerías de KDE que se usan, los picheros serían así de largos, ¿vale? Pues no caben en pantalla, serían muy largos, ¿vale? Con lo cual, la gente de Flatpak se creó un concepto, que es el concepto de Runtime o de SDK, ¿vale? Van ligados, que son un... Es como tú... No es una distribución de Linux, ¿vale? Pero es un mini conjunto de cosas, ¿no? Entonces, tienes el Runtime de KDE y entonces en el Runtime de KDE, pues, viene QT, vienen todos los frameworks de KDE, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que hacer aplicaciones sobre ellos sea menos trabajoso, ¿vale? No tengas que hacer tanta cosa. Entonces, en KDE tenemos nuestro propio Runtime o SDK, llámale como quieras, ¿vale? El Runtime es la parte que solo contiene las cosas que hacer para ejecutarse y el SDK es la parte que tiene las cosas para compilar, ¿vale? Van ligados. En KDE, como digo, tenemos el nuestro y está en Invent. Para los que no lo sepáis, invent.kd.org es una instancia de GitLab hospedada por KDE, ¿vale? En KDE no nos gusta hacer uso de software as a service, ¿vale? En general, todo lo que usamos lo hospedamos nosotros. Con lo cual, pues, tenemos nuestro propio GitLab y en esta dirección de abajo que tenéis, en HTTPS, Invent.kd.org, Packaging, Plattpack KDE Runtime, ahí está el código del SDK Runtime, ¿vale? Más. Entonces, ¿qué pinta tiene un fichero de construcción en Plattpack? ¿Vale? Entonces, en Plattpack, esto, como si os fijáis, está todo en líneas continuas, ¿vale? Esto iría en diferentes líneas para que fuera más bonito de leer, pero todo si lo pongo en diferentes líneas, no cabe en la transparencia. Con lo cual, aquí está un poco todo junto, ¿vale? Pero, entonces, básicamente, una aplicación en Plattpack, la pinta que tiene es un solo fichero, ¿vale? Es ese solo fichero, puede ser JSON o YAML, porque el mundo es así y no es capaz de decidir si quieren utilizar una cosa o la otra, con lo cual han decidido y serán las dos. Pero, bueno, nosotros en KDE estamos utilizando todo en JSON de momento porque es bonito, es útil tener todos los ficheros en el mismo formato, ¿vale? Así, cuando quieres hacer un proceso sobre ellos, pues, puedes utilizar la misma herramienta, etcétera, etcétera, ¿vale? Si tienes cada cosa de una forma diferente, cuando dices, vamos a actualizar el runtime version, vamos a actualizar el runtime version de 5 a 14 a 5 a 15, y la mitad lo tienes en JSON y la mitad lo tienes en YAML, mal, porque tienes que hacer las cosas dos veces y es un poco contenería. Vale, entonces, ¿qué pinta tiene este fichero de construcción que digo, no? Pues, básicamente, es un fichero donde tienes un ID, ¿vale? Tienes el ID de, hola, soy Calcium, ¿vale? Calcium es, si no lo sabéis, es la aplicación de tabla de los elementos de KDE, ¿no? Entonces, hola, soy Calcium, hola, utilizo el runtime de KDE, ¿vale? La versión 5.15, entonces, nosotros en KDE hemos decidido que vamos a enlazar nuestras versiones del runtime con la versión de QT, ¿vale? Porque cada vez que cambias de versión de QT, es un cambio relativamente grande, ¿no? Entonces, aprovechamos para decir, bueno, esto es una nueva versión también de nuestro runtime. Si me ejecutas, hará falta esto, si me quieres compilar, hará falta el SDK, ¿vale? Entonces, si me quieres compilar, hará falta el ORDK de SDK. Esto tienes que verlo, pero bueno. Command. Command es el programa que se tiene que ejecutar cuando yo ejecuto ese plan. Si ejecutarais Calcium desde la línea de comandos, vosotros ejecutaríais un proyecto, el binario, que se llama Calcium, ¿no? Pues le dices, ¿qué binario quieres ejecutar? Y entonces le tienes que decir cómo se quiere compilar, ¿no? Todo el paro. Entonces, me digo, quiero compilarme utilizando CMake y Ninja, ¿vale? Esto es una cosa que los que sabáis compilar cosas, sabréis entender lo que es, y si no, no. Y básicamente le dices, y te compilas a partir de un archivo que es de esta inyección. Y ya está, ¿vale? Esto es mentira, el fichero es un pelín más largo. Hay checksums para asegurarte de que el fichero que te estás bajando no se ha roto y hay un par de cosillas más, ¿vale? Pero, en general, esto es la pinta que tiene un fichero de construcción, ¿vale? Que en inglés se llaman manifest, que sería manifesto. No sé, también me suena raro, pero bueno, esto es cómo va. El fichero manifest, ¿vale? Sería esto. Decirle cuál es el binario que tienes que ejecutar. Contra qué runtime es el carter que tienes que ejecutar y compilar. Y de dónde salen los archivos que formarán ese programa. Entonces, cuando tú tengas esto, generas un programa. Vale. Pero sí, esto es el caso bonito, ¿no? El caso bonito de Calcium, que son 10 líneas o 20, lo que sea. El mundo es un poco más complicado, ¿no? El mundo, al final, las aplicaciones suelen tener dependencias, ¿vale? Uy, he puesto Ocular dos veces. Mal. Entonces, Ocular, por ejemplo, ¿no? Que es el visor de documentos de KD, pues tiene muchas dependencias. Tiene dependencia de Poplar para poder ver PDFs. Tiene dependencia de Vosscript para poder ver Postscripts. Tiene dependencia de Lib Deja Vu para poder ver Deja Vu. Tiene dependencia de muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro, esas cosas, como no forman parte del runtime, porque nadie más realmente las necesita, excepto Ocular, pues las tienes que listar en el manifest de Ocular. Entonces, el manifest de Ocular tiene 350 líneas, más o menos. La línea de abajo que pone Ocular, aquí donde pone Ocular, esto está mal. Esto es Contact, ¿vale? El manifest de Contact tiene unas 1.200 líneas. ¿Por qué? Contact utiliza, ¿vale? Contact es parte de KDPIM, ¿vale? Es el K-Mail, es el Cargo Analyzer, es el todo esto, ¿vale? Y todo esto, la gente que lo programó se le fue un poco de las manos y lo tiene partido en muchos, 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 muchos paquetes diferentes, ¿vale? Hay una cosa que es Mail Message, una cosa que es Mail Common, otra cosa que es Mail Editor, ¿vale? Entonces, bueno, os tienes que listar una, 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 uno, todos los paquetes que tienes que compilar para tener el contact, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un pelín largo, ¿vale? Son 1.200 líneas más. Vale, entonces una vez hemos escrito, ¿vale? Digamos que estamos haciendo el calcium, ¿no? Que es más fácil. Una vez hemos escrito este manifesto, todo esto desde la parte del desarrollador, ¿eh? Desde el usuario, todo esto no, ni le va ni le viene desde la parte del desarrollador. Ahora hemos escrito todo esto, ¿qué hacemos? Pues hay una aplicación que se llama Flatpak Builder y le decimos Flatpak Builder, compílame el JSON de Ocular. Y el Builder, esto es lo que tú quieras, ¿vale? Es un directorio que él te creará y mete sus cosas ahí dentro. Una vez lo hayamos construido, lo instalamos, ¿vale? Habrá que probar que funciona, ¿no? Entonces, le dice Flatpak Builder, instálame como usuario, ¿vale? Le puedo decir que te instales el sistema también, pero entonces te va a pedir la contraseña de root y es un poco rollo, ¿vale? Que te instale como usuario el JSON que has compilado en este fichero. Y luego lo ejecutas como lo ejecutas, ¿no? Flatpak Run, Oscar del Couch. Esto, como he dicho, es lo que harías como desarrollador, ¿vale? Como usuario, si me dices, el cambio que tengo que hacer es de bajarme el tarval y ejecutar make, make, install, a lo que tengo que hacer es bajarme un JSON y ejecutar Flatpak Builder, install, es como, bueno, tampoco me ha solucionado mucho la vida, ¿vale? Me estás haciendo hacer una cosa rara por otra cosa rara. Entonces, ahí entra la parte de distribución, ¿vale? Lo que hacemos, igual que hacen las distribuciones, ¿vale? Tú tienes tu Ubuntu y tienes, pues, todos los... Si entras en el Appetite Sources, pues, tiene sus repositorios de paquetes, ¿no? Pues, en Flatpak, ahí falta una L, soporta el concepto de remotos, ¿vale? Entonces, un remoto es un sitio, ¿vale? Que puede ser remoto en Intamet o puede ser local en tu mismo ordenador en el que hay aplicaciones ya construidas. Entonces, si nosotros, si yo ejecuto Flatpak Remotes en mi ordenador, pues, me dice... Sabe 5 sitios a los que ir a buscar aplicaciones, ¿vale? Sabe el sitio de Flatpak, que es esta dirección. Sabe el sitio de Genome, que es esta dirección. Sabe el sitio de KDE Applications, que es esta dirección. Sabe el de Genome Noidly, que es esta dirección. Y sabe el de Calcium, que es esta dirección, ¿vale? Si os fijáis, pues, como he compilado en la transparencia anterior, acabo de compilar Calcium localmente, pues, también sabe que está ahí, ¿vale? Es un remoto en el que solo se puede aplicar, instalar una aplicación. Pero, bueno, también vale, ¿no? También cuenta. Y, bueno, instalarlo, ¿no? Si, pues, si te gusta utilizar la línea de comandos, puedes utilizar el comando Flatpak, ¿vale? Pues, tendrías Flatpak Search, si quieres buscar cosas, ¿no? Flatpak Install. Entonces, en Flatpak, las cosas van con un nombre largo, ¿vale? La aplicación no se llama Ocular. Ocular es el nombre visible. La aplicación realmente se llama org.kd.ocular. Entonces, para instalar, idealmente hay que darle el nombre largo. Si le das el nombre corto, también funcionaría más o menos, ¿vale? Te diría, oh, has puesto Ocular, pero no hay nada que se llame Ocular. A lo mejor querías decir org.kd.ocular. Seguro que quieres instalar esto, ¿vale? Bueno, también funcionaría más o menos. Y Flatpak Update para actualizar si tenéis algún Flatpak antiguo, ¿no? Se ha sacado una nueva versión de Ocular, pues, haríais Flatpak Update e instalaría la nueva versión. Ahora, esto sigue siendo un poco así, ¿vale? Yo, si le digo a mi padre que haga Flatpak Install org.kd.ocular, me dice, chaval, vete a casa. Te tengo otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos dos capturas del Discover, ¿vale? Esto es un tránsito de Discover. El Discover es más grande, pero si ponía la captura grande no me cabía en pantalla. Con lo cual, he capturado la esquina de arriba a la derecha. Esto es mi ordenador. Y, entonces, podéis ver que está la pestaña Sources, ¿vale? Entonces, sale la parte, el paquete que provee Arch Linux y el paquete que provee Flatpak. ¿Vale? El paquete que provee Arch Linux, como lo tengo instalado, tengo el botón de quitar. El paquete que provee Flatpak, como no lo tengo instalado, tengo el botón de instalar. O sea, entonces, si desde Discover quiero instalar uno o desinstalar el otro o lo que sea, pues jugas un poco con esto, ¿vale? Y Discover también te dirá que hay actualizaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que he puesto son líneas de comandos, pero encima de las líneas de comandos hay aplicaciones de usuario que te lo hacen más fácil, ¿vale? Discover, Genome Software, la gente que utiliza Genome, pues también les va. No sé si hay más por ahí. Supongo que alguno que grabará. Vale. Esto un poquito de parte de Flatpak, ¿vale? Ahora vamos a ir a Flatpak. Y vas a flatpak.org, dice, el hogar de centenares de aplicaciones que pueden ser fácilmente instaladas en cualquier distribución Linux. Y, bueno, tampoco que sea maravilloso. Y, bueno, pues es que Flatpak no es nada maravilloso, ¿vale? Flatpak es simplemente un remoto de Flatpak más, como cualquier otro remoto, ¿vale? Es un sitio en el que hay aplicaciones en Flatpak, ¿vale? Flatpak es la tecnología, Flatpak es una tienda, ¿vale? Pero es una tienda, solo una tienda. Hay más tiendas. Pero la importancia de Flatpak en este sentido es que la mayoría de distribuciones habilitan a Flatpak de forma predeterminada, ¿vale? La mayoría de gente que instala Flatpak se ha puesto de acuerdo en que Flatpak es la tienda, ¿vale? Pero puede haber más, ¿vale? Flatpak es distribuido, ¿vale? Con lo cual no hay simplemente un sitio al que ir a buscar paquetes. Flatpak puede ir a buscar paquetes a muchos sitios, pero, bueno, en general hemos entendido que es interesante que haya un sitio en el que se puedan encontrar la mayoría de las cosas, ¿vale? Porque si tú instalaras Flatpak y dijeras, hola, búscame ocular y te dijera, no sé dónde buscar, ¿vale? Sería un poco rollo, con lo cual se ha decidido que, aunque es distribuido y podéis tener todos los remotos que vosotros queráis, hay un remoto en el que intentamos poner la mayoría de las cosas para hacerle la vida al usuario un poco más fácil. Entonces, Flatpak y KDE, ¿vale? Esto es una captura de todas las aplicaciones de KDE que había en Flatpak hace una semana. Esta semana hemos puesto un par más, me parece, con lo cual ya es una captura que está desactualizada. Entonces, bueno, como veis, hay unas cuantas, ¿vale? No está mal. ¿Dónde está el código de estos Flatpak? Flatpak, cuando digo código, me refiero al manifesto en JSON, ¿vale? Como he dicho antes, o sea, la línea esta de 10, 20, 1200 si eres contact, líneas, ¿vale? No es el código de verdad, no es el código que dice, no, es el código C++, es el fichero que define cómo construir estas aplicaciones. Este código está en github.com porque Flatpak ha decidido que es el sitio en el que ellos tienen las cosas, ¿vale? Entonces, en github.com barra flathab barra org punto kde punto ocular o punto kapat o punto krita o punto jecompri o lo que sea, pues ahí hay un repositorio por aplicación. También tenemos un equipo para coordinar nuestras cosas, ¿vale? Pues cuando decimos, oye, hay que actualizar del 5.14 al 5.15, lo que sea, ¿vale? Entonces, hay un equipo con un issue tracker y con un Kanban y un poquito de cosas así en el gitlab de kde, ¿vale? Entonces, tenemos invent.kde.org barra teams barra zona. Vale. Un poco de estadísticas. Como podéis ver, los números no son muy espectaculares, ¿vale? La más instalada desde la última actualización, ¿no? No, la más instalada no, perdón. La más actualizada desde la última instalación, que mal lo he dicho. La más actualizada desde la última actualización, ¿vale? Con lo cual, más o menos viene a decir la gente que lo tiene instalado, ¿no? Porque si tú sacas una actualización hace un mes, se espera que en el último mes toda la gente que use esa aplicación más o menos la haya actualizado. Es jecompri, ¿vale? Entonces, que son unas 4.300 personas y kde live, que son unas 21 mil y pico, ¿no? No son unos números muy espectaculares. Obviamente hay mucha más gente en el mundo utilizando jecompri en Ubuntu o en Fedora o en OpenSource o lo que sea, ¿vale? Esto demuestra que, bueno, pues Flatpak y FlatHub están, aunque ya es una tecnología que tiene un poco de tiempo, aún están en proceso de adopción, ¿vale? Hay un par de aplicaciones de KDE, ¿vale? Que nada más, la última vez que lo miré, solo estaban instaladas 50 o 30 veces, ¿vale? También son aplicaciones, no voy a decir los nombres, pero son muy nichos, ¿vale? Son muy de programación y, bueno, en general, los programadores tampoco utilizan esto para instalar cosas. Pero, bueno, es bueno que estén ahí porque, bueno, hay 33 personas que lo usan, pues más vale 33 que ninguno. Hay mucho por hacer, ¿vale? Como habéis visto en la foto de hace dos transparencias, tenemos unas 50 aplicaciones empaquetadas. Si vais a KDE.org barra Applications, hay 200 aplicaciones, ¿vale? Esto se me ha olvidado de todo. Con lo cual nos quedan 150, ¿vale? Hay que hacer un poquito de trabajo. Incluso algunas de las que tenemos empaquetadas hay que darle un poco de cariño, ¿vale? Contact, que es la que ya he dicho antes que tenía 1.200 líneas el JSON. La última vez que lo pudimos actualizar es la versión 19.04, ¿vale? Con lo cual hemos sacado 19.08, 19.12, 20.04, 20.08 y la 20.12 que saldrá dentro de dos semanas. Y no nos ha dado tiempo a actualizarla, ¿vale? Porque, como he comentado, es un monstruo bastante complejo. Con lo cual, bueno, pues estaría bien que si tenéis un poco de tiempo y os interesa esto, os unáis al equipo. Entonces, aquí, ¿vale? En el Invent tenemos lo que podría parecer una duplicación de trabajo, ¿vale? Este remoto es otro remoto de Flatpak en el que compilamos aplicaciones de KDE. Entonces, si tú vas aquí, verás que también está ocular y si vas a FlatHub verás que también está ocular. Y aunque parezca duplicación de trabajo, realmente no lo es, ¿vale? Es un poco diferente. La versión de ocular que hay en FlatHub es la versión estable, ¿vale? Es la versión 20.08.3. La versión que tenemos aquí es una versión que se compila directamente de Git, que está en código fuente, cada día, ¿vale? Entonces, por eso, si os fijáis, el remoto se llama Flatpak Apps Testing, ¿vale? Porque es algo que nosotros tenemos puesto para nosotros mismos para ver si funciona, si no funciona, si se rompe, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué podría pasar? Entonces, bueno, pues hay algunas aplicaciones que si es verdad que están puestas en Flatpak Applications KDE, ¿vale? En la rama inestable, si queréis, que no tenemos en FlatHub, con lo cual algunas se podrían sacar de ahí. Vale, un par de cosas técnicas, ¿vale? Flatpak, por debajo, utiliza una cosa que se llama OSTree, que ellos mismos definen como Git para binarios de sistema operativo, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, las actualizaciones son atómicas, ¿vale? Con lo cual, o está en el estado A o en el estado B, nunca va a estar en medio y nunca va a estar roto, en teoría. Bueno, gracias, Rubén. Otra cosa que la gente se queja mucho es la de la... Oh, pero claro, si en Flatpak cada aplicación tiene que compilarse su propia librería, cuando instale dos aplicaciones, tendrá instalada la librería dos veces. Bueno, pues OSTree es suficientemente inteligente y si el binario resultante es el mismo binario, que sería lo lógico, ¿no? Si compilas la librería A dos veces, pues te saldrá lo mismo dos veces, se da cuenta de que es el mismo fichero y nada más que guarda uno, ¿vale? Con lo cual no usas el doble de espacio, ¿vale? También tiene otras cosas como el soporte para parches, ¿vale? Entonces, si tú instalas Ocular y te baja a 20 megas, cuando actualizas Ocular no se baja a 20 megas otra vez, ¿vale? Se da cuenta que de la versión 20.08.2 a la 20.08.3 de Ocular, nada más que han cambiado 15 bytes en una librería o lo que sea, ¿vale? Y se baja a los 15 bytes, con lo cual las actualizaciones son mucho más rápidas, ¿vale? Creo que no hay mucha gente, que hay muchas distribuciones que utilicen parches para los paquetes, ¿vale? Creo que sí que había alguna, no sé si Fedora y quizá OpenSource se lo utilizan, pero diría que Ubuntu y Debian todavía no, Archangelium tampoco. Bueno, Flatpak tiene la ventaja de que sí que utiliza diferencias para actualizaciones, ¿vale? Con lo cual las actualizaciones son mucho más rápidas. Flatpak se ejecuta en un contenedor, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que por defecto, cuando tú ejecutas una aplicación en Flatpak, no ve casi nada de tu ordenador, ¿vale? Casi nada, básicamente nada, ¿vale? Se cree que está en un limbo, ¿vale? Cuando hace, ¿cuántos ficheros tengo? Y tú dices, no sé que un fichero, ¿vale? Eso está muy bien porque, bueno, como explicó Aleix ayer, estamos intentando ir a un mundo en el que no nos fiamos de que todas las aplicaciones sean gente maja, ¿no? Es un poco como lo que pasaba con X11, ¿no? Que todas las aplicaciones básicamente pueden mirar todas las teclas que estás apretando en todas las otras aplicaciones. Bueno, esto funciona porque hemos tenido suerte y nadie ha querido hacer cosas malas con Linux, ¿no? Pero es un poco, podéis ver que es un poco inseguro. Y, bueno, pues con las aplicaciones pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, todas las aplicaciones del mundo, si quieren, podrían ir y borrar mi disco duro, si quisieran, ¿vale? No la parte de user, ¿vale? Pero a quién le importa la parte de user, ¿no? A la que le importa es la parte de Albert Fotos, ¿no? Entonces, todas las aplicaciones del mundo que tengo hoy en día instaladas en mi ordenador, si las quisieran, podrían hacer un RM-RF, barrajón fotos y ya está. Y adiós fotos, ¿vale? Entonces, bueno, estamos yendo a un mundo en el que no queremos que todas las aplicaciones tengan acceso a todas las cosas por dentro, ¿vale? Entonces, en Flatpak las aplicaciones se ejecutan contenerizadas y utilizan una cosa que se le ha llamado portales para pinchar fuera de ese contenedor. Porque, obviamente, si utilizas ocular, pues te hará falta abrir un fichero, ¿vale? Entonces, si tienes ocular y no puedes abrir un fichero que tienes en tu home, pues, ¿para qué lo quieres? Entonces, bueno, pues hay un portal que le dice, ocular quiere un fichero. Entonces, te abre el bonito diálogo de ficheros, pero ese diálogo de ficheros es parte de Flatpak, ¿vale? Así, a consumado. No es parte de la aplicación, por lo cual la aplicación, lo único que sabe es que haya dicho, hola, quiero un fichero. Y de golpe le ha llegado un fichero y yo, oh, qué bueno, ¿vale? Para ficheros, para impresora, para varias cosas, ¿vale? Y esto está muy bien y es hacia donde deberíamos ir, pero las aplicaciones en general no están preparadas para eso porque llevamos 30 años de historia de aplicaciones en las que podías acceder a todo, ¿no? Entonces, ocular, por ejemplo, no funciona así con esto, ¿vale? Porque a ocular le gusta abrir cosas, mirar si tienes un fichero de copia o no tienes un fichero de copia y te dice, ah, tienes un fichero de copia, quieres restaurarlo, ¿no? ¿Vale? A las aplicaciones en general, como hemos tenido la versatilidad de poder acceder a todo el sistema de ficheros, pues a veces cuando le dices que no pueden, ejecuta la aplicación y dices, vaya hombre, esto se ha roto, vaya hombre, esto tampoco funciona. Con lo cual es, a veces hay que hacer un poco de cambio en las aplicaciones para que funcionen con ocular por este tema. Como he dicho antes, tenemos el Runtime de KDE. El Runtime de KDE se basa en otro Runtime, que es el Runtime, un Runtime que se llama FreeStop, ¿vale? Que, bueno, pues se llama FreeStop, pero no tiene ninguna relación con FreeStop.org, ¿vale? Bueno, FreeStop es un nombre bonito, con lo cual, ahí está. Entonces, esta era mi última dispositiva, pero antes de ir a las preguntas, voy a hacer un poco de comparación con Snap y Apimatch, porque sé que a la gente siempre le interesa. Entonces, vamos a comenzar por Apimatch, que es el fácil. Apimatch es una... Perdón, antes de hablar de Zapimatch, voy a decir por qué tiene sentido esto, ¿vale? Me has explicado este rollo, pero me has explicado qué es, cómo se hace, pero no me has explicado el por qué, ¿vale? El por qué es porque las distribuciones son un rollo. Lo siento, gente que haga distribuciones, sois muy majos y os quiero mucho, pero las distribuciones son un rollo. Si tú vas a la página de Ocular, tenemos listadas, voy a ponerlo aquí en el chat, a ver si lo encuentro. Vale, si tú vas a esta página, veréis las versiones que hay de Ocular en cada distribución. Y veréis que la lista está roja, ¿vale? Esto es una mierda. No puede ser que la gente que utilice Fedora 30, que esté utilizando un Ocular de hace un año, ¿vale? No queremos... Lo que yo quiero es que cuando... Porque entonces lo que pasa es que viene un señor que utiliza Fedora 30 y me dice, ¡Hola! Ocular no funciona con este fichero PDF. Entonces yo lo arreglo y le digo, ¡Lo he arreglado! Y el tío me dice, ¿y ahora qué? Y le digo, ¡Ja! ¡Mala suerte, majo! ¿Vale? Esto está mal. Esto es un rollo, ¿vale? Entonces, la razón de Flatpak y de FlatHub es que yo entonces arreglo el book y le digo al señor, ¡Hola, señor! Puede instalarse Ocular desde FlatHub y tendrá el error arreglado. Y el señor me dice, ¡Hombre, qué guay! ¿Vale? He reportado un book y no me he tenido que esperar 16 años o cambiar mi distribución que me iba muy bien para que mi book esté arreglado. ¿Vale? Esta es la razón por la que queremos... Bueno. Interesa que la gente utilice un poco el Flatpak, ¿vale? Para poder darle al usuario mayor facilidad de tener cosas. Vale, esto era por qué. Ahora, comparaciones como Appimatch y Snap. Appimatch, que es la fácil, como digo. Appimatch es algo mucho más básico que Flatpak, ¿vale? Appimatch lo único que es, es una forma de darte un binario gigantesco con todas las librerías compiladas dentro, ¿vale? No tiene el soporte que tiene Flatpak de ejecutarse en un contenedor, ¿vale? El tema de seguridad, ellos han decidido que no les interesa. Y que yo sepa, que alguien me corrija, no existe el concepto de remoto, ¿vale? Appimatch básicamente es, vas a la web de alguien y te bajas de una Appimatch y lo ejecutas. Punto. No hay forma de actualizarlo, no hay forma de buscar. Bueno. Como digo, no soy un súper experto en Appimatch, con lo cual, si me estoy equivocando, yo estoy engañando que alguien se queje en el chat. Snap. Snap y Flatpak sí son bastante más parecidos, ¿vale? Snap y Flatpak, ambos se ejecutan en un contenedor. Ambos incluso utilizan los mismos portales, ¿vale? Se han puesto de acuerdo en las APIs para utilizar para acceder a un tichero y ejecutan el mismo código porque al final les interesa lo mismo. Diferencia de Snap. Snap, aunque funciona en varias distros, está mucho más pensado para Ubuntu, que es la gente que lo ha hecho. La parte de los remotos es diferente, ¿vale? Como he comentado, en Flatpak hay varios remotos. Siendo Flatpak quizá el más común y más conocido, pero hay varios remotos y no hay ningún problema. En Snap no, en Snap 1, que es la tienda de Canonical y es lo que hay. Y la parte servidor de Snap, ¿vale? El Snap Store, digamos, no es software libre. Es algo que Canonical ha decidido que es suyo y es lo que da. Están en su derecho, pero bueno, es una diferencia desde mi punto de vista relativamente importante. Si lo que os gusta de software libre. Y, vale, esto sería a grandes rasgos lo que quería hablar. Creo que tengo ocho minutos. No sé si hay preguntas. Pasamos el turno de preguntas, entonces. Sí. Venga, pues, Sebastián pregunta, ¿cómo se puede saber quién ha creado el Flatpak de un programa en la web? Ejemplo, el programa Bitwarden. Gracias. Estamos hablando en la web de Flatpak, supongo. Imagino. Bueno, pues, si vas a la web de Flatpak, puedo intentar hacer... No, no voy a compartir mi pantalla porque la última vez que compartí la pantalla se me fue el ordenador de fiesta. Pero, bueno, si vas a flatpak.org, vale, buscáis Bitwarden, si lo encuentro, a ver, Bitwarden, sí, Bitwarden. Abajo a la derecha veréis que pone Publisher, See Details, vale. Pues, si das al See Details, te envía a la página web de... Vale, voy a pegar los enlaces en el chat, así lo veréis. Vale, pues, tenéis aquí, tenéis esto. Y abajo de todo, pues, hay un enlace que pone Publisher, See Details, que os envía aquí. Y, bueno, pues, ahí verás quién ha creado ese Flatpak en Tathab. Perfecto. Vale, si tú eres el... Si tú eres el... Puede pasar que tú seas el desarrollador de Bitwarden y digas, hostia, pero alguien ya ha hecho un Flatpak de Bitwarden, vale. Bueno, pues, entonces, pasa la gente de Flatpak y creas una issue y le dices, hola, soy el desarrollador AppStream de Bitwarden y me gustaría que me dieras acceso a mi propio Flatpak. Existe, o sea, existe la posibilidad de que alguien otro te empaquete tus cosas, pero, bueno, si tú vas y dices, hola, soy yo, dejarme empaquetar mis cosas, pues, te dejan, vale. Son gente razonable. Está bien. Xavi Vila pregunta sobre el control de calidad de las aplicaciones de Flatpak y si hay aplicaciones maliciosas. El control de calidad, no hay control de calidad, ¿vale? El control de calidad, a ver, no hay control de calidad. Sí, hay control de calidad, pero el control de calidad se limita a, bueno, pues, los Jasons al final son... El control de calidad se les abre el JSON, ¿vale? Entonces, el JSON dice, bajarse este TARBAL y ejecutar esta aplicación. Bueno, pues, tú miras y dices, esto está bien, ¿vale? O sea, el JSON es correctamente formado. Punto, ¿vale? Si la aplicación que se baja es maliciosa, pues, dos piedras. La gracia que tienes es que, como está contenerizada, pues, bueno, pues, el daño que puede hacer es relativamente menor, ¿vale? Porque qué aplicación, o sea, qué daño te puede hacer una aplicación que no pueda acceder a tu disco duro, por ejemplo. Bueno, si usa portales, sí podría, ¿no? No, porque los portales, o sea, los portales no te dan acceso al disco duro. Los portales es algo mágico, ¿no? Tu aplicación dice, dame un fichero y recibe un fichero, ¿vale? Pero no tiene, en ningún momento tiene acceso al contenido del disco duro. A una carpeta completa. Exacto, no. O sea, lo único que tienes acceso es a un fichero. Tú has pedido un fichero y te dan un fichero. Punto. ¿Vale? Te dan, tú pides un pad y, básicamente, en barra magia, ¿vale? Para tu aplicación aparece un fichero que no estaba ahí antes y lo puedes leer. Pero no tienes acceso a todo el contenido. ¿Vale? Obviamente hay que tener cuidado, ¿vale? Siempre puede haber bugs, siempre puede haber gente maliciosa más inteligente que otra. Pero, bueno, no más ni menos que podría pasar en distribuciones. Vale. Pasamos a Bryce Arias que preguntas sobre las distribuciones, sobre lo que has comentado de las distribuciones que son un rollo para el escritorio. Y dice si eso sucede con distribuciones que tardan mucho en llevar a su rama estable los paquetes. Pero si son rolling release no habrá tanto problema con eso. ¿Qué opinas sobre las rolling release? En este caso tampoco serían tantos rollones. Que en este caso son un poco menos rollones, sí. Bueno, la ventaja que tendrías en este caso en Flatpak, la idea, ¿vale? Que luego no ha sido tan así, ¿vale? Pero la idea es que el Flatpak te lo proporcione el mismo desarrollador de la aplicación. ¿Vale? Entonces, cuando tú le digas, me falla esto, ¿vale? Si el desarrollador de la aplicación ejecuta exactamente el mismo binario, reduces un poco el grano de libertad de fallo, ¿no? Porque a veces, pues, lo que decíamos antes, ¿no? La distribución, aunque sea release, el rolling, ¿no? La QTE es un poco más antigua que la que tú tienes. Y a ti te funciona y al usuario no, o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja de Flatpak es que si tú le dices, usa esto y a él le va y a tiró, no debería pasar. ¿Vale? Reduces un poco los cambios que pueda haber entre lo que tú estás viendo como desarrollador y lo que el usuario ve como usuario. Pero sí, está claro que la rolling release en este sentido es un poco menor. Dani pregunta si el sandboxing con contenedores hace que una aplicación sea algo más lenta que si corriera como nativa. No lo sé, pero no. No te puedo decir no desde el punto de vista técnico, porque la verdad es que no sé cómo funciona por debajo, pero las que yo he ejecutado no he visto ningún tipo de cambio de velocidad. O sea, la aplicación sigue siendo nativo, ¿vale? El binario sigue siendo binario x86, simplemente que utiliza magia del kernel para que vea menos cosas. Pero yo no creo que... A ver, quizás un pelín más lento, pero no te vas a dar cuenta. Imperceptiblemente, sí, seguramente. También Dani pregunta si está ya Flapak disponible en distros menos Nightly, como Debian 10. Yo diría que sí. ¿Vale? La verdad es que no lo sé, pero quiero decir, Flapak es un proyecto que ya lleva bastante tiempo, ¿vale? Entonces... Ya lo he comentado por el chat, que efectivamente sí que está disponible. Mira, mira, aquí hay una lista... Bueno, pues aquí hay una lista, la pego en el chat, de distribuciones que representa que soportan Flapak. ¿Vale? De bienestar. Sí, a ver, sí que está también Flapak. Sí, a ver, ya lleva un tiempo, ¿vale? O sea, es moderno, pero a lo mejor lleva 3-4 años, ¿vale? Con lo cual le ha dado tiempo de ir entrando a todas las distribuciones, que es por lo que ahora ya estamos haciendo un poco más de ruido, ¿no? Porque ahora ya está disponible en casi todos los sitios, ¿vale? Si hubiéramos hecho el ruido del año pasado, pues tampoco se me ha dedicado. Vale, me acaba el tiempo. Adán, venga. Adán dice... Has comentado que Flapak tiene sus propias APIs para acceder al sistema, como el File Dialog. ¿Cómo evita que pueda usar, por ejemplo, el File Dialog de GTK o cualquier otro, saltándome la seguridad que ofrece Flapak? Vale, entonces, esto no lo hace... Vale, el acceder al portal de ficheros no lo hace Flapak, lo hace GTK, ¿vale? O lo hace Qt, ¿vale? Tanto GTK como Qt tienen soporte a Flapak y entonces cuando tú abres un GTK widget, ¿vale? El GTK, el Dialog de GTK, él sabe que estás ejecutándote en Flapak, dentro de un Flapak y dice... Ojo, cuidado, que estoy dentro de un Flapak. Voy a hacer una cosa diferente, ¿vale? O sea, no es algo que haga Flapak, sino es algo que hace la librería que tú usas. Si en vez de utilizar GTK o utilizar Qt, eres un tío majo y te has hecho tu propio sistema de ficheros, ¿vale? Haciendo un LS, ¿vale? O un stat o un dir o lo que sea, pues lo que verás es que está vacío, ¿vale? No verás ya... Porque el kernel lo que hace es esconderte. O sea, no es que Flapak te esconda cosas, es que simplemente no están, ¿vale? Cuando tú haces las llamadas al sistema, no están ahí, ¿vale? Si haces un stat de barra home, no hay barra home, porque en Flapak no existe el concepto de barra home, ¿vale? No es algo que Flapak haga, sino es algo que tus librerías hacen. Y si utilizas librerías que no lo soportan, pues simplemente ves el vacío. Y Rubén, para la última pregunta. Pregunta si Flapak puede acceder a recursos compartidos de red, como directorios SSHFS o Zamba. Que suena que ha tenido problemas. Flapak por defecto no puede acceder a la red, ¿vale? Es una de las cosas que da el contenedor. Las aplicaciones por defecto no pueden acceder a la red. Pueden pedir tener acceso a la red. Entonces tendrás acceso a la red. Debería funcionar el acceso a la red. Si lo que tú tienes es un bit mount de la red a un fichero, a un directorio local, ahí ya no lo sé cómo funcionaría. Pero no debería ser muy problemático. Pero bueno, sí que es verdad que he comentado antes, el concepto de la contenedorización crea algunas cosas que hay que pulir. Es posible que esto, si Descate tiene problemas con esto, es posible que hoy no haya que pulir. Vale, pues muchas gracias por la charla, Albert. Y hacemos un par de minutos de descanso. Y pasamos luego a la charla de Boro Matáis sobre la asociación de usuarios de Genolino de Valencia. Hasta ahora. Hasta luego. Gracias. 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 Bueno, pues vamos a seguir con la charla de Boro Matáis sobre la asociación de usuarios de Genolino de Valencia, pasado, presente y futuro de una organización única. Boro no ha podido asistir, pero nos ha dejado preparado un vídeo que vamos a pasar a poner en un segundo. Gracias. Uy, parece que hay un pequeño problema. Vamos a intentar solucionarlo. Dame un segundo. Sí. Estamos trabajando en intentar solucionarlo. Un segundito. Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo, Julián. Yo, Richi. Y esta es una intervención de Genolino de Valencia para KDE España en su academy.es o academy-es, como ellos lo están poniendo en la publicidad y todo esto. Oye, un orgullo, ¿no? Participar con nuestros amigos de la Academia.es, ¿no? Sí. Súper guay. Súper guay. Además, yo... Buenos amigos. Sí, sí. Las dos veces que he estado en temas de academia, me han... En aquella que hicieron en Valencia... En el CC... Puede ser el 18, 2018, ¿puede ser? Sí. Sí, justo antes de empezar nosotros en nuestra... Sí, sí, sí. En el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen. Sí, sí. Un escenario increíble. Aquello fue, vamos, a mí me deslumbró. Además, la calidad de los intervinientes, es que es fantástico. Y no tenéis más que ver... Bueno, esto saldrá el domingo a media tarde, pero durante todo el fin de semana el calendario, la programación que tienen es verdaderamente, vamos, apabullante. Es una calidad extraordinaria. De luego, mira que es una comunidad activa, participativa, es genial. Y el desarrollo que llevan de KDE es, bueno, de aquella manera. Mira... A mí lo que más me ha llamado la atención siempre ha sido, desde fuera, entre comillas, es la calidad de la gente, de las personas a las que conozco. La calidad personal. Sí. De la comunidad. A mí siempre me ha parecido digna la admiración. Principalmente Baltasar, que es socio de la asociación. Bueno, bueno. Con el que más relación tenemos, al que más cosas le pedimos, siempre. Y Aleix, que es un activo participante en... Aleix Paul, que es un activo participante en nuestro grupo de Telegram, sobre todo, y que siempre, pues oye, da ayudas y de verdad es enriquecedor. Porque cada vez que tienes contacto con esta gente es fantástico. Sí. Desde el año 2006 lleva haciéndose la Academia. Desde el 2006. Este tipo de actividades tan longevas y que, fijaos cómo sigue manteniendo la calidad a lo largo del tiempo, si no aumentándola, ¿no? Lo que es verdaderamente... es muy difícil eso. Mantener esa tensión durante tanto tiempo es muy difícil. Muy difícil, pero es lo que decimos. Con la calidad humana y técnica de la gente que lo compone, al final es más fácil que pueda pasar lo que está pasando. Esta longevidad y esta calidad. ¿Qué os quería comentar? Mira, Baltasar me dijo, oye, pues ¿podíais hablar del pasado, presente y futuro de la asociación? Que ya tenemos dos añitos, nos han salido los dientes, los dientecitos de arriba. Algunos se nos han caído. Pero bueno, que de verdad, dos añitos, dos añitos ya desde, fijaos, lo que comentábamos de las ponencias en el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen, de la anterior Academia. Ahí es donde se comenzó... Bueno, ya estaba medio fraguándose todo. ¿Recordáis? Parece que fue ayer, ¿eh? Sí, sí, nos invitaron y estuvimos allí con ellos. Estuvo muy bien. Yo estuve en casi todas las charlas y la verdad es que... En casi todas, no en todas. Pero en casi todas y salí muy impresionado. Y eso que sabéis que mis conocimientos técnicos son muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy cortitos. Sí, igual que a mí. Pero me gusta escucharlo. No, no, y te das cuenta de que existe un proyecto trazado, consolidado y mucho entusiasmo. Es decir, a mí lo que me maravilla es el entusiasmo. ¿Recuerda en las naves la intervención que tuvo Baltasar? Que fue explicando el proyecto que... Sí, sí, sí. Y lo orgulloso que estaba, solo el orgullo que emanaba Baltasar era... Te enganchaba, te enganchaba. Por cierto, por cierto, ahora que no nos oye nadie, escuchad. Que no digáis que no se os escape que somos genomeros habitualmente. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Yo soy... Tú no, tío. Yo no, yo no, ¿eh? Yo soy de plasmero, yo soy plasmero. Tú eres plasmero. No sé cómo se llama, disque me disculpen, por favor. Me estás escuchando. Sí, plasmero, estaría bien, ¿no? No sé, no lo sé, yo soy de plasma. Yo sí, yo, ¿eh? Yo le meto... Yo tengo todo con plasma. Sí, pero mira, hay que reconocer que, por ejemplo... Mira, uno de los cambios que a mí más me ha impresionado ha sido el cambio de Ubuntu Studio a plasma, a KD. ¿Vale? Ha sido para bien y con una calidad... Has percibido un salto importante y es que el desarrollo que lleva la comunidad es tremendo, ¿eh? De verdad que instalas un KD Neon, por ejemplo, y te das cuenta en cada una de las versiones el salto evolutivo tan grande para bien, para comodidad del usuario que tiene. Y lo que se percibe es un trabajo tremendo, o sea, se nota que hay un desarrollo muy activo y, sobre todo, por gente que sabe por dónde tiene que desarrollar, que eso es muy importante. Hay veces que hay muchos fuegos artificiales en muchas distribuciones y muchos de estos trabajos y poco centrados en el rendimiento o en la satisfacción del usuario. De aquello que el usuario se tiene que acoplar a cuando aquí estamos hablando de lo contrario, ¿vale? Entonces, ahí siempre se nota para bien las evoluciones, ¿no? Pero bueno, hablamos de nuestro pasado, ¿no? Que es a lo que hemos venido. Bueno, yo... Antes de empezar con nuestro pasado, yo sí que he notado... Yo tengo un par de máquinas virtuales con KDE, con distintas versiones, y juego, entre comillas, pruebo, hago cosas, tengo algún programa instalado. Y sí que noto que la orientación al usuario y a la facilidad para el usuario es muy importante. Es muy importante. Desde el punto de vista de un Lego, de un Lego. El nivel de personalización del sistema de escritorio es brutal. O sea, es completamente brutal. Se puede cambiar prácticamente todo. Es una grandísima pasada. Desde que lo descubrí, estoy enamoradísimo. Yo soy, a nivel personal, yo soy más de... Como soy de Debian, soy de Debianita, pues entonces el plasma que me viene, pues siempre me viene a unas cuantas versiones anteriores. Pero cuando... Claro, como no quiero hacer sufrir mucho... Muchas veces tengo algunos clientes que son más pijillos y tal, y pues quieren tenerlo así más guay. Y entonces, claro, meterles un Debian, pues se queda un poquito corto. Entonces, meto KDE Neon y ahí vamos. Eso es un acierto. Y alucinando. Es flipante. Es un acierto seguro. Cuando pillas a alguien de estos que quiere cambiar los temas y hacer los dibujitos de los iconos y tal, flipa, pero es que flipante. Lo primero es eso. Mira, si quieres que esto esté azulito en vez de verdecito, coges y le das aquí. ¡Oh! Eso ya vende mucho. Eso ya es importante. Fíjate, pero además del aspecto propiamente dicho de plasma, el ecosistema de aplicaciones que lleva consigo es tremendo. Es tremendo. Dolphin, de verdad. Yo ya me gustaría tener en Nautilus la calidad y las prestaciones de Dolphin. Es que son infinitas, no sé. Es algo... De verdad que lo he hecho de menos. Sé que se puede utilizar, evidentemente. Estamos hablando de GeneoLinux. Pero lo completo y lo homogéneo que viene de serie es muy importante. Todas y cada una de las distribuciones que equipan un plasma más o menos moderno. Yo te voy a decir que tengo Dolphin instalado. Y aunque me crea algún conflicto, porque estas cosas siempre son... Una cosilla y... Sí, que sí. Sí, entre Dolphin y caja y tal, siempre hay un... Pero lo gasto, lo gasto. Va, fantástico. Bueno, vamos a hablar de la asociación. Venga, va. Vamos a ver cómo nos vendemos. A la faena, chavales. Vamos a ver, pues, ¿cómo empezó esto? Pues, mira. En un principio esto era una bola muy caliente. Que, bueno, no. Un poquito más adelante, ¿no? Dejamos hace 4.500 millones de años la formación del planeta y avanzamos un poquito. Y es que se nos ocurrió a un grupo de chalaos hacer una... Ir un pasito más allá, ¿vale? En los principios... Estamos charlando, ¿eh? Quiero decir, en un momento me cortáis, puntualizáis, os continuáis vosotros, por supuesto. Y, nada, en un principio nos juntamos varios, Raúl, Lorenzo, Alejandro, los que estamos aquí, Richi, Julián y yo. Y decidimos dar un pasito más allá. Un pasito más allá y conformar una asociación. Evidentemente, durante todo este tiempo, pues, han habido diferencias de opiniones, algunas muy importantes, otras no tanto, otras diferencias de matices, como todas las asociaciones del mundo, que, bueno, pues, a veces, pues, resulta difícil engranar el funcionamiento. Pero, al final, se acaba encontrando un camino, ¿no? Que es lo importante y, desde luego, que sirvan para el propósito que han sido creadas, que, bueno, está costando mucho. Son muy malos tiempos, pero, bueno, así, grosso modo, creo que es positiva. Es positiva la valoración que se puede tener de este tiempo. Aquí, evidentemente, para todas las asociaciones ha sido un corte en seco con todo esto, sobre todo, una asociación como la nuestra, que tiene una vocación presencial muy importante. Prácticamente es lo más importante, ¿no? Eso te iba a decir, Boro. Ahí nos ha descabezado completamente. Acuérdate que el objetivo fundamental, o, bueno, fundamental, no, uno de los objetivos importantes de la asociación era desvirtualizar. Efectivamente. Porque nos conocíamos a través de internet, de foros, de no sé qué, pero no nos tocábamos, no nos veíamos. Y cuando de verdad empezamos a desvirtualizarnos, ¡zasca! ¡Zasca! Pandemia, todo parado. Sí, sí, sí. Fue un momento, de todas formas, hemos tenido un momento muy, muy, muy duro, muy, muy duro, con la visita que llevamos ya tiempo intentándolo, pero es que cada vez lo vemos más difícil, más complicado, cada vez más complicado. Y, desde luego, dado el origen del personaje que queremos traer, pues, lo veo más complicado aún. Pero bueno, bien. Pero dilo, dilo, Boro. Estamos hablando de Richard, la visita de Richard Stallman, que teníamos a falta de días, días, ¿eh? Para que estuviera con nosotros, todo se vino abajo estrepitosamente. Tomamos la decisión, además promovida por Julián, muy acertadamente, de cancelarlo todo. Que algunos, yo recuerdo que yo mismo incluso tenía mis dudas, digo, este Julián habrá tomado más, un poquito más de bourbon del que correspondía. Qué malo eres, qué malo eres. Pero no, no, como siempre, Richie tenía toda la razón y fue lo más acertado cancelarlo todo cuando teníamos eventos en Castellón, Alicante, Valencia. Fue duro. Un libro reeditado, que aún lo tenemos para vender. Que no hemos, no, 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 por cierto, no hemos hecho nada por enviar los poquitos ejemplares que conseguimos vender, porque nos descabezó todos los sistemas. Pero bueno, bien. Nos dejó, nos dejó, además, en el confinamiento, pues, algunos pudimos elegir el lugar de confinamiento. A veces está un poquito más alejado de la civilización y es más complicado hacer cosas de manera presencial, que ha sido muy difícil durante este tiempo. Y para colmo, y ya enlazo con la actualidad, aunque seguiremos con el pasado, todo el edificio de las naves, que es quien nos ha acogido desde un principio de una manera, vamos, de verdad, que jamás creo que acabaremos de agradecérselo tanto, acertadamente también suspendió todas sus actividades presenciales, con lo cual ni hemos podido realizar hablemos, ni talleres. No, 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 pero explícalo bien, bueno. Lo suspendió con la pandemia el estado de alarma en su momento, en marzo, bueno, sí, en marzo de 2020. Y cuando reanudamos en octubre, hicimos dos actos que procuramos que fueran tres o cuatro o cinco personas solo y los siguientes nos los volvieron a cancelar, con buen criterio. Sí, sí, con todo el buen criterio. Con lo cual, bueno, pues, nos encontramos con esa contradicción de que nos hemos cre... El origen era desvirtualizarnos, uno de los objetivos importantes, y ahora lo que estamos haciendo es ver cómo nos virtualizamos nuevamente para seguir con nuestras actividades. Nos toca reconvertirnos un poquito por la coyuntura, claro, es que para continuar pues unidos y fomentando el software libre. Claro, totalmente. Además creo que... No tenemos otra, o sea que de momento. Va a abrir un... pero yo creo que en todas las facetas de la sociedad, tanto en el trabajo como en las relaciones interpersonales y todo esto, yo creo que también va a enseñarnos que hay otra forma de hacer las cosas, sin perder la calidez, sí que es evidente que el contacto humano no lo vas a tener, pero hay que reinventarse y hay que evolucionar y si las circunstancias son estas... Sobre todo en estos tiempos no tenemos otra y si queremos continuar difundiendo el software libre, pues tenemos que hacerlo así. Lo del tema de desvirtualizarnos es por ese contacto, esas cervecitas, esas charlas que tenemos off the record, vamos, eso no tiene precio, eso no tiene precio. Yo voy a hacer una confesión. Tengo muchas ganas de abrazaros, coño. Es verdad, es verdad, lo he hecho a faltar. El otro día que nos vimos... Debe ser la edad, que soy ya viejo y ya soy más sentimental. No, es mutuo, es mutuo el sentimiento, pero además, tú fíjate, gente que no ves, por ejemplo, ahora estábamos hablando de Baltasar, que lo ves, de uvas a peras, como se suele decir y que... Oye, a mí me apetece un montón darle un abrazo. Además es que es un tipo que, no sé, esa sonrisa siempre dibujada en la cara y que te hace fácil lo difícil, para mí es un tipo muy entrañable y a mí me apetecería mucho saludarle como merece. Es verdad, es verdad. Y entre nosotros, fíjate, de estar juntos cada momento que teníamos ocasión ahora solo vernos así, uno más pixelado que otro, pero en fin, mira. Oye, y una cosa que tiene que ver con la asociación y con KDE, creo, hablando de eso de abrazarnos. Es decir, yo, que era muy, en fin, un poco escéptico, con el paso de Yurex a KDE, y yo que sigo los grupos de Telegram, de Educutitac, de todos los grupos de Telegram que hay alrededor de Yurex, que hay un montón, un montón y además, de una calidad, y a muchos niveles una calidad importante en Telegram, estoy alucinado del nivel y de la implicación que hay de tantísima gente que yo ni podía imaginar que existían en el mundo educativo fundamentalmente, y luego técnicos de altísimo nivel, que yo nombro a los que yo conozco, como Raúl, Alex, que están ayudando en esos grupos y que a mí me tienen fascinado. Juanma. Fascinado, Juanma. Es decir, me tienen fascinado. Gente que, vamos, me conozco de esos grupos y poco más. Sí, sí. Y menudo nivel. Qué bueno ha sido el cambio. Qué bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, porque en los temas, yo sigo por encima de esos grupos, ni soy docente, ni... Pero me doy cuenta de que todos esos niveles de personalización, de lo que quieren hacer, de cómo... Y la cantidad de ayuda mutua que se prestan, oye, enhorabuena... Es comunidad. En mi opinión, a los que tomaron la decisión de pasarse a KDE, no quiero ni pensar el curro que debe de haber ahí detrás, no quiero ni pensarlo, se me escapa. Es como, yo qué sé, como intentar medir la distancia a la estrella más lejana. Se me escapa, no me cabe nadie. Es decir, han currado que envidia. Sí, sí, maravilloso, maravilloso. Que envidia y qué maravilla. Y qué poco, y qué poco se habla de Iurex y de KDE en Valencia. Cómo me duele. Cómo me duele que no seamos capaces de ponerlo en primer plano. Bueno, de todas formas, pasado. El pasado, pasado está. Ha sido difícil, es muy difícil empezar desde hacer una asociación y desde luego han habido momentos duros, momentos muy agradables. Y fíjate a mí, es que no me quitaré nunca la anécdota, Julián, de... Es que, discúlpame, cuando estuvimos con el certificado de representación... Ah, sí, Dios mío. Esa anécdota es increíble, ¿eh? Cuando estás conformándolo todo y tienes que ir a Hacienda, de Hacienda tal, otro sitio, de tal, otro sitio... A mí, Julián, me llevaba de la manita, ¿veis? Cuando alguien coge a un niño pequeño y lo coge de la manita, no de la muñeca, y lo lleva a los sitios, pues así. Cuéntalo tú, que tú lo cuentas. No, no, no. De esas cosas, el tener una asociación legalmente constituida siempre exige mucho trabajo. Si te vas a meter en temas de que vas a optar algún tipo de patrocinio, de subvención, de lo que sea, tienes que tenerlo todo atado y bien atado. Si vas a hacer un acto público, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil, tienes que tener otro rollo. Nuestras declaraciones de IVA... Tus declaraciones de IVA, en fin, es complicado. Pero eso ya lo tenemos. Yo, y lo digo con el futuro, lo que a mí personalmente, yo el primero, vamos, es decir, que creo que no estamos, que no hemos sido capaces de implementar como asociación, es ofrecer lo que yo siempre digo, que digo y pocas veces podemos cumplir, desgraciadamente, ofrecer ese paraguas para que cualquier otro grupo que intente hacer cosas diga, ya tengo el paraguas legal de Geniulinus Valencia y, por tanto, tengo una autonomía y ese umbral de entrada tan alto, esa curva tan alta para que empiece... Tan alta no, que empieza tan plana y cuesta tanto de arrancar hasta que dices, ya tengo la asociación que puedo hacer cosas, eso ya está hecho. Entonces, no... A mí me gustaría que la gente de Cade, aunque sé que tiene su propia asociación y los que nos pueden escuchar, que sean conscientes de que en la medida de nuestras posibilidades y con todo el problema que tenemos con la pandemia, lo que podamos ayudar para que se autoorganicen, no que les organicemos nosotros, para que organicen lo que consideren oportuno dentro del mundo de Geniulinus y del software libre y que digan, quiero organizar esto y que les podamos decir, pues mira, no hace falta que te preocupes del seguro, porque lo tenemos, no hace falta que te preocupes de si va a ir a hacer una factura porque la podemos hacer, de si tienes que hacer todo eso. Que es muy importante. Es lo que a mí me gustaría que fuera el futuro. Yo, a mí es una cuestión personal que decidiremos cuando por fin podamos hacer una asamblea. Correcto. Porque yo, a ver, el problema que tenemos es que, de acuerdo con nuestros estatutos, las asambleas tienen que ser presenciales, pero no podemos hacerlas presenciales. Claro. Entonces, no sabemos si una asamblea virtual tendrá la misma validez legal que esta. En fin, todas estas cosas que suelen pasar. Sí, porque además hay que ceñirse estrictamente a la legalidad. Sí, 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 claro. Podría ser impugnada cualquier acción. Claro, cualquier otro podría decir, mire, no, no se ha hecho legalmente. Sí, sí. Entonces, estamos en ese impas que nos ha hecho la pandemia. Tendremos que animarnos a… Sí, a hacer algo. Claro, claro. Porque, claro, nuestra asamblea ya para la totalidad de los socios y tal, que también podríamos hablar del número de socios que ha sido sorprendente para bien, de verdad, y a cuál de todos mejor. Pero el tema, por ejemplo, es una complejidad que, fijaos, yo creo que nunca decrece, porque siempre hay un paso más. Es decir, tú cuando ya tienes la asociación constituida, empiezas a hacer actividades, a engranarlas, luego viene delegar esos trabajos, que se engranen a su vez. Luego viene, a través de las asambleas, los compromisos que se adquieren, los cumplimientos de todos los tiempos, etcétera, etcétera. Entras en un grado de complejidad cada vez mayor, cada vez mayor. Hasta que a lo largo de muchísimo tiempo acaba todo con un encefalograma un poquito más plano. Es decir, ya tiene su inercia, pero lograr esa inercia es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Yo creo que nosotros estamos a un paso, es decir, nosotros estamos en ese momento en que hay cosas que ya por inercia, con sus fallos, pero por inercia van funcionando. Imagino que como en todos los grupos humanos, asociaciones o no. Está claro que depende de quien tire del carro, siempre. Claro. Que si algo tiene KDE España, por lo que vemos desde fuera, es que hay gente que tira del carro con un entusiasmo que da envidia, que da envidia. Un entusiasmo y una capacidad, claro. Y hablando de nuestro presente, pues ¿cuántos socios tenemos ahora mismo ya? 31 creo que somos. ¿34? No, 31 o 32 creo que somos. Sí, vale, vale. Pues fíjate, 31 o 32 personas que confían y creen en este proyecto y muchos de fuera de Valencia, porque aunque es GENIUS Valencia, tenemos mucha gente de fuera de Valencia, además gente que de verdad es que es fantástico. Yo, en caso no puedo confirmar, pero creo que son casi el 50%, ¿eh? Sí, 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 sí. Y gente que se implica, que participa, está muy bien. Sí, 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 sí. David, Víctor, gente de la región de Murcia, de Málaga, de... Javier Sepúlveda, que es que tenemos gente... Sí, sí, fantástico. Nuestro Javier Sepúlveda, que también estaría bien señalar, Julián, su relación con la FSF y GNU... Sí, con el proyecto GNU... Se lo ha currado mucho y muy bien en los últimos años, sí. Sí, sí, sí. Y, oye, es un orgullo, ¿eh? Y reconocer que probablemente, pues, todas las plataformas digitales que me has puesto en marcha, sin Javier hubiera sido muchísimo más complicado. Hubiera sido más difícil. Sin Javier Sepúlveda hubiera sido todo mucho más difícil. Nuestro BBB, Big Blue Button, que es con el que hemos decidido, ya hablando de presente, la herramienta que hemos decidido utilizar para instalar en uno de nuestros servidores VPS y poder hacer las ponencias de los talleres y todo esto, que de hecho mañana, no, ayer tuvimos uno acerca de Docker, impartido por Alejandro, que de verdad, fantástico. Yo ya conozco esa conferencia, tuvimos un... lo intentamos, pero no salió bien precisamente por esto, por lo difícil que es intentar pasar algo puramente presencial a algo puramente no presencial. Y eso, pues, siempre entraña dificultades y las tuvimos. ¿Se va a repetir ese taller? Porque lo merece. Se repitió ese taller... Se repitió ese taller de Docker, que además es que es brillante. O sea, lo podréis ver en nuestra web cuando se publique, eso sí, ya hablo en futuro. Porque se va a grabar, es una herramienta que permite la grabación y desde aquí se la aconsejo a todo el mundo. Big Blue Button es fantástica y, oye, combinada con Jits y con Mumble, prácticamente tenemos una triada de aplicaciones con las que podemos desarrollarnos. Incluido Big Blue Button, Julián, para asambleas y todo esto. Sí, 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 sí. Es una herramienta genial. Nuestro presente ahora mismo está reinventándose a actividades no presenciales. Podríamos dejarlo ahí, tenemos Band nos ha echado una mano, tenemos un equipo de ellos que justamente hizo entrega a José Vicente justo antes de que las naves interrumpieran las actividades presenciales. Es una pena, un roll-up con nuestro, muy orgullosos de nuestro roll-up, que se ve fantástico el logo de la asociación para todo este tipo de ponencias. Y actualmente estamos, pues bueno, intentando completar o completar o rehacer un calendario que tenemos mimbres. Es decir, podemos hacerlo y vamos a hacerlo y vamos a pasar todo aquello presencial a lo no presencial. Va a costar, pero hay unas cosas que son un poquito diferentes y va a ser evidentemente cuando tienes que presentar algo que la gente quiere que lo vea, pues ante una cámara es más difícil. ¿Vale? Eso lo tenemos claro que puede ser así. Pero bueno, estamos en ello y yo creo que lo vamos a conseguir y lo estamos consiguiendo. Y posiblemente con esto vamos a aprender porque se supone que en el futuro tendremos las reuniones presenciales y seguramente las grabaremos o las emitiremos en directo para que la gente lo pueda ver. Porque como tenemos tantos socios de fuera, pues nos han pedido, nos han hecho ya esas peticiones y estamos trabajando. Nos están enseñando. Nuestras asambleas no van a poder ser enteramente presenciales ni enteramente no presenciales. Con lo cual... Ni las asambleas ni muchos de los actos. Ha sido la propia afiliación de gente la que nos ha dicho, oye... Hay que tirar por el camino del medio. Hay que tirar por un camino que sea un mix. Ahora está claro, la pandemia no nos ha permitido reunirnos en las naves, como solía ser, al menos una vez al mes. Pero bueno, pasará. Pero aunque pase, no podemos olvidar que los socios que tenemos de Castellón, de Málaga, de Barcelona, de Sevilla... Es decir, que los que están por ahí, que son socios nuestros, les tendremos que dar la opción de que participen. No solo en las asambleas, sino en todo esto. Entonces, está claro que grabar a mí, personalmente, vuelvo a lo de viejuno, que todo sea virtual, me da mucho yuyu, porque me gusta el contacto humano y se escuchan cosas. Y yo creo que en lo personal, cuando estás cerca, se es menos formal de cuando eres consciente y piensas, no, esto se está grabando, se va a emitir. Se pierde un cierto grado de espontaneidad, que para mí también es enriquecedor. Es muy diferente. Es muy diferente levantar la mano y decir, oye, que esto no... Levantar la mano virtualmente para que el ponente te vea y entonces lea lo que quieras, es muy diferente. Y ver a la gente y explicarle una herramienta, que no se preocupe, que tranquilo, que puedes usarlo tranquilamente. Aquí toda la gente que estamos, estamos usando este tipo de cosas. Por ejemplo, para los novatos, es muy... no sé, esa cercanía da más confianza y se le puede explicar todo mejor, se puede interactuar mucho mejor. Nos hemos perdido el flisol y una install party, con el gusto que da eso, de que dices, mira, se han venido aquí cuatro o cinco conversos nuevos. Las install party, desde luego, es que son mirabilidad, es lo que más me gusta. Fantásticas, a mí me encantan, las install party son fantásticas. Sí, sí, sí. Los equipos, en el anterior flisol, equipos imposibles, que dices, esto es imposible. Y salir funcionando... Salir funcionando, verdad. Yo creo que la gente te pone a prueba en este tipo de eventos. Vosotros sabéis que yo me he retirado... Sabéis que me he retirado, que estoy en un retiro espiritual, en un pueblo apartado, y me he traído dos ordenadores viejos. Y ahora no, porque por estas circunstancias no he podido, pero mi intención es reciclarlos, instalarlos... Eso es. Y evangelizar en un pueblo pequeño. Eso es, eso es. Hay que reutilizar el material, hay que hacer que esto sea más sostenible. Eso está fantástico. Bueno, Baltasar nos dijo, 40 minutos. Y digo, pues vale, pues 40 minutos. Llevamos 30, quiero decir, nuestras charlas, es que pueden durar horas, ¿no? Entonces yo creo que si pasamos al futuro... ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué opináis vosotros? Si me permitís, yo lo que veo es, pues una progresión. Una progresión en número de socios, en número de actividades. Tenemos ahí un tropiezo importante con la administración, que también se ha aportado en cuestiones de implantación. De GNU Linux en todas sus actividades, en toda su estructura. Y que parece que hay un cambio de tendencia. Nuestro tamaño no es un tamaño como para pelear de manera eficaz con todo esto. Pero bueno, ahí tenemos una cosa que en el futuro próximo... No es finita, no es finita. Sí, en el futuro próximo tenemos que pelearlo de alguna manera, por lo menos quizá dando a conocer el problema. El problema no es otro, para quien no lo sepa, que como todas las administraciones en este país, pues está haciendo maniobras, poniendo excusitas y tal para dejarse caer en manos de una gran corporación, ¿vale? Como es Microsoft, a través incluso de empresas intermedias, ¿no? Algo un poquito complicado que está todo detallado en nuestro... A ver, no es complicado. Es muy sencillo. Bueno, ya, vale. No se pueden gastar 32 millones de euros en base a un informe que dice que no hay informe. Efectivamente. Que ha sido por la urgencia. Yo me voy a gastar 32 millones de euros en licencias, pero no hay un informe contradictorio que diga me los gasto por esto, por esto, por esto, por esto, por la pidez, por lo que sea. Que tienen mil opciones para decir por qué se gastan ese dinero. Claro, aduciendo cuestiones holísticas. Ni en eso. Ni en eso. Es decir, además, en unos tiempos en los que estamos pendientes de recibir ayudas europeas para superar esto. Quiero decir, gastarse 32 millones en licencias, eso vamos a ver de qué manera podemos... Bueno, es una espinita de que en el futuro intentaremos seguir. Bueno, de momento no se han gastado los 32, se han gastado tres y pico, pero ya han dicho que es el inicio de 32. Efectivamente. Porque lo dijeron en la contratación. Sí, sí. Entonces, eso es una cosa, pero bueno, eso será de la gente que todo el mundo en la asociación no tiene por qué ser igual. Sí, claro, claro. Hay perfiles más técnicos que no, por ejemplo, no le dan tanta importancia a estas cosas. Claro, claro. Cada uno... Yo creo que la asociación tiene que servir para que se crean en un futuro, para que se creen grupos de trabajo. Efectivamente. Donde cada uno, con el beneplácito o el visto bueno del resto, ponga su hincapié y ponga su esfuerzo y su ilusión en aquello que más le interesa. Exacto. Sin necesidad de que haya una unanimidad absoluta a decidir si se va por aquí o se va por allá. Eso no me gusta. Las unanimidades no me gustan. Me gustan diferencias de opiniones. Sí, sí. Siempre. Y bueno, ¿y el futuro qué nos deparará? Pues hombre, me imagino que todo esto cesará en algún momento. Me imagino también que las relaciones humanas yo creo que durante bastante tiempo no van a ser lo mismo. Que va a ser complicado convencer a la gente para meterse en plan masivo en algún sitio, para escuchar algo, para ver algo. Me imagino, me imagino. Pero bueno, el caso es que estamos un poquito pendientes de todo eso y de, sobre todo, yo creo, Julián Ricci, completar un calendario de actividades fiable. Es decir, que puedas desarrollar, que puedas tener tiempo para publicitarlo, para promocionarlo en diferentes lugares. Con nuestros amigos de CADE, por ejemplo, Baltasar siempre ha estado siempre dispuesto a promocionar las actividades de la asociación. Y me imagino que va por ahí. ¿Qué camino tomará la asociación? El que dicten los acontecimientos y los socios. Yo jamás imaginé que estaríamos utilizando herramientas online para desarrollarnos como asociación. Pero las circunstancias nos han llevado por ahí, evidentemente. Yo, Boro, herramientas online siempre imaginé. Pero solo online, eso no lo imaginé nunca. Correcto, correcto. Eso no lo imaginé nunca. Esa es la historia, esa es la historia. Y desde luego tenemos la relación con las naves, que es un edificio fantástico y que nos va a ayudar, nos ha ayudado y nos está ayudando con los proyectos que tenemos pendientes y tal. Tenemos ahí también una cosa que yo tengo mucha ilusión, que es la visita de Richard. Pero bueno, yo ahí no digo nada oficialmente, pero es que es muy complicado hoy por hoy. Richard es una persona mayor en su país y en su ciudad. En realidad la cosa está muy mal y cualquiera trae a un personaje de este calibre, de esta importancia social, de esta trascendencia. Estamos hablando de uno de los grandes, con el peligro de que pueda tener un problema sanitario fuera de su lugar de residencia. Es muy complicado. Eso a niveles personales, que es importantísimo. Pero a niveles legales, conseguir un visa o parricha... Es muy difícil. Yo he estado dándole vueltas y he hablado con amigos, con abogados, y es muy difícil. Hombre, lo diremos en valenciano, que supongo que todo el mundo lo entenderá. En dinés torróns, con dinero torrón. Sí, hay otro que es Cuadmes Supremes. Mira, le voy a contratar para que dé las clases gratuitas durante un mes. Y esto que vale 20.000 euros, pues vale. Visado garantizado. Porque su currículum lo permite. Pero claro, eso no es fácil. Traerle aquí para que dé un par de conferencias o tres, no es fácil. No es fácil en España y no es fácil en prácticamente ningún país de Europa. Cierto, cierto, cierto. Porque no solo es en España. Entonces, fijaos la cantidad de cosas que tenemos ahí. Perdona, perdón. Otra cosa que es importante es que estamos pendientes de una Asamblea General que yo creo que tiene que ser un impulso importante para la Asamblea. Yo creo que sí. La necesitamos, como así es decir. Es difícil, bueno, tiene que convocarse en tiempo y forma. Está especificado en los estatutos. Pero claro, una Asamblea General en la que se pueden modificar los estatutos, se puede marcar una directriz diferente. Que igual no imaginamos. Igual sale un socio y dice, oye, yo creo que tendríamos que hacer esto y voy a montar un grupo de trabajo para hacer esto. Y dices, ostras, esto no lo había pensado en la vida que podíamos desarrollarlo. Pues, ¿por qué no? O alguien que pida amparo bajo el paraguas de la asociación para realizar determinadas actividades. Ese es el futuro y ese es el que creo que es la vocación de la asociación. El permitir, el proteger a todo ese tipo de iniciativas. Yo creo que eso sí que se podría calificar como nuestro futuro verdadero. Porque además tenemos una carga ética importante. Tenemos un afán de poco protagonismo, de ayuda, vocación de promocionar ese tipo de cuestiones. Que yo creo que eso sí que va a marcar el devenir futuro de la asociación. Me da la sensación. Bueno, fíjate, yo creo que, fijaros, lo digo yo que solo o prácticamente está la asociación por ese motivo. Yo creo que la carga ética, que es el motivo fundamental por el que yo pertenezco a esta asociación, es importantísima. Pero creo que a raíz de la salida de algunos socios que decidieron que seguían otro camino, hemos perdido algo importante que es la pata técnica, la pata tecnológica. La pata de los conocimientos profundos que nos hagan reflexionar y a veces... Porque yo, las cámaras de eco, cuando estamos reunidos, aquellos que básicamente pensamos lo mismo, me enriquezco poco. Sí, mi eco se sube por arriba, pero enriquezco poco. Entonces, yo hago un llamamiento para que la gente mucho más técnica que yo, y creo que de vosotros también, aunque Richie es un técnico clarísimamente. Pero no, no, pero que nos ayuden, que nos ayuden en la página web, que se hagan socios, que nos digan en qué nos estamos equivocando, qué podríamos cambiar, dónde estamos cojos. Yo, ese futuro, y por eso tengo esperanzas en la asamblea. A ver si hay gente que sabemos que hay con un nivel técnico muy importante, se hace el ánimo y dice, venga, os voy a echar una mano, voy a ocuparme de esto, voy a ocuparme de aquello. Yo tengo mucha ilusión en eso. ¿Chavales? ¿Ya hemos cumplido? Ah, bueno. No, bueno, hombre, podemos, pero vamos que estamos ahí ya. No, yo pienso que, bueno, hay un grupo, ya somos, dentro de lo que habíamos pensado, ya somos bastantes, o sea, somos un número importante, desde donde venimos a donde estamos, somos un número importante de socios. Hay actividad en los grupos, hay mucha actividad en el grupo general, hay actividad en los grupos de los socios que tenemos, gente que está colaborando, ya los procedimientos, pues bueno, siempre tienen un margen de mejora, pero la gente está trabajando y está activa. Entonces, yo pienso que, vamos, por poco que nos apoyemos entre todos y que estemos trabajando juntos, vamos, yo creo que esto va poco a poco, aunque sea poco a poco, va a ir creciendo. Sí, sí, sí. Sí, seguro. De todas maneras, es una anécdota y ya cortamos. Yo jamás imaginé, a raíz de los grupos de Telegram y de las intervenciones, que un asunto como el de montarse un teclado, estoy absolutamente alucinado de los conocimientos de la gente para montarse su propio teclado, adaptado a sus propias necesidades, y uno dice, Dios mío, jamás me hubiera pasado por la cabeza. Sí, por cierto, que el próximo viernes tendremos el Hablemos, donde Alejandro nos mostrará sus inventos y sus teclados, que a mí me han enseñado unas fotos que de verdad, yo... No, yo lo digo. Es que, no sé, no sé, no sé, es muy, muy... Hay que verlo, eso hay que verlo, hay que verlo. Yo lo digo con lo de la asamblea. Es que hay cosas que a mí no me pueden pasar ni por la cabeza, y cuando ves la riqueza que te aporta gente que es capaz de hacer estas cosas, dices, joder, lo que me estoy perdiendo. O José Manuel con sus aparatitos. Sí, sí, o José Manuel y sus aparatitos, que nos hemos quedado colgados por culpa del COVID, con su charla sobre Nesklawn y Rasper, y la Ras, y todas estas cosas. Y bueno, yo creo que estamos en tiempo. Yo solo agradecer el entusiasmo y la capacidad de la gente de KDE, y desde un punto de vista muy localista y muy territorial, agradecerles mucho lo que han hecho con UREX. Sí, 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 sin duda, sin duda. Sin su colaboración no se hubiera podido dar el paso, seguramente. Sí, sí. Es otro lugar digno, muy digno, para poder desarrollarse como técnico y humanamente incluso. Yo un saludo muy especial a toda la gente de KDE, que darles la enhorabuena por este evento en particular, y por todo lo que hacen en general, y que son fantásticos. Así que, enhorabuena. Bueno, pues nada. Nos vemos en otra ocasión. Venga, chao. Hasta luego. Venga, chao. ¿Es el 25? Ah, muy bien, exacto. Pues nada, no sé si hay preguntas para responder. Yo mismo me pongo las notas compartidas, de opción a ninguna, pero bueno, es que con un poquito, la gente tiene una violencia, es una violencia bastante joven, tiene dos añitos solo, ¿vale? Pero es... ¿Dice que no se me oye? Vale, entonces es cosa de la verdad, por si yo. Vale, pues es una sección muy joven, pero extremadamente activa, ¿vale? Porque en poco tiempo han empezado a organizar muchos talleres, muchos talleres, lo que decía. Incluso han organizado una cosa muy divertida, que son los esmorzars. Simplemente quedan para almorzar. Aquí en Valencia es muy típico y muy tópico quedar para hacer unos buenos almuerzos. Y sin ánimo de hacer nada, simplemente se reúnen, almuerzan un sábado por la mañana, un domingo por la mañana. Y claro, ahí se habla mucho de software, de hardware, de todo un poquito. Y claro, es una especie de virtualización sin ánimo de hacer nada técnico, pero va muy bien para unir lazos. Evidentemente hacen eventos y evidentemente también hacen talleres, hacen talleres de instalación en estas parties, ¿vale? Y bueno, su asociación es bastante activa, tienen un grupo de Telegram que también os recomiendo visitar. Es cierto, es cierto que el grupo, que el tema del teclado está dando mucho, mucho juego, que están en verdaderas locuras. Y por ejemplo, a partir de ahí, de ese grupo, hemos empezado a hacer, la gente de cada España, una colaboración con Radio Vétera, con un programa que se llama Somos Tecnológicos, que está en iVoox, y creo que por aquí está José Picón, por aquí también, que sí, que sí, que diga ok, por ahí, ¿vale? Y los miércoles a las seis y media, pues, se publica en directo la emisión de Radio, y se coloca en iVoox. Pero claro, es lo de siempre, a partir de tener un grupo en el que se hacen cosas, que salen nuevos proyectos, salen nuevas iniciativas, y poco a poco vamos acercando los juegos libre al gran público, porque claro, hablar en una radio local es muy, muy positivo, porque ahí no estamos pescando en nuestro barril, ahí estamos pescando en el mar, la posibilidad de encontrar gente nueva y que venga y nos ayude, pues, es importante. Bueno, pues, nos quedan ahora dos charlas relámpagos, bueno, estamos en una época de las charlas relámpagos, y entonces, pues, en principio tenemos a la siguiente charla, que es de líneas científicas en KD Plasma con Cantor, de Ian Méndez Veigat, que es miembro de España, y posteriormente tendremos ¿Por qué OpenSUSE es mejor que tu distribución? Por Anchor González. Creo que también es miembro de OpenSUSE. ¿De acuerdo? Pues, ahora mismo intento localizarlo, lo pongo aquí y ellos mismos se presentan. A ver, Ian... Creo que ya estoy. ¿Se me oye? Sí, se oye. Ok. Danos unos segundos para subir la charla, ¿vale? Ajá. No, 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 no. Bueno, mi charla va a ser realmente relámpago para que podamos ir todos a comer. Vale, perfecto. Ya veo por ahí en el chat que se oye bien, con la camiseta. Vale. Bueno, pues, le doy ya, ¿no? Por favor. Vale, pues la idea de esta charla relámpago es dar a conocer una herramienta que la verdad que descubrí hace relativamente poco de KDE, que es Cantor, y que en las últimas versiones creo que ha mejorado muchísimo y yo creo que merece la pena presentarla aquí. No voy... Por supuesto, no tengo tiempo en 10 minutos para mostrar todo lo que se puede hacer. Solo quiero sembrar un poco la curiosidad y si os parece que es útil para vosotros, pues que luego al acabar el Academy le deis una oportunidad. Bueno, entonces la idea es eso, presentarme, quién soy, explicar qué es Cantor, para qué sirve, destacar las novedades que considero que son más relevantes desde las últimas tres, cuatro versiones, y luego al final pondré tres o cuatro links para los que estáis interesados. Bueno, este soy yo, un asturiano emigrado en Alemania, llevo ahora dos años en Ulm, en el sur de Alemania, y llevo usando New Linux prácticamente la mitad de mi vida, desde los 13. Y bueno, esto... Tengo que darle las gracias a Windows Vista, porque fue gracias a un pantallazo azul el que me hizo buscar alternativas, y bueno, como muchos de nosotros aquí, empecé con Ubuntu, pero luego Probecedora, OpenSUSE, y luego realmente cuando descubrí KDE, Plasma y demás, fue usando Chakra, que fue también cuando creo que coincidí o conocí por primera vez a Adrián, que lo veis aquí en esta foto, de la Academy Valencia hace dos años. Y nada, soy miembro del Hack Lab Pika Pika en Asturias, que es un colectivo, no somos realmente asociación, pero somos un colectivo que llevamos ya 10 años organizando actividades de software libre, hemos traído a Richard Stallman ya en tres ocasiones a Oviedo, y bueno, creo que íbamos ya organizados 11 flisoles en Oviedo. Y también damos charlas por institutos, en la universidad y demás, tratando de promocionar el software libre, y luego, bueno, peleando, como contaban antes en la charla en Valencia, peleando con las administraciones para que no se vendan a corporaciones, digamos. Y nada, pues paso a qué es Cantor. Pues básicamente Cantor es una interfaz muy sencilla en la que podemos ejecutar distintos lenguajes de programación. Creo que actualmente es compatible con 10 o 11, pero bueno, los más conocidos, Python, Julia, R, Octave, etc., todos esos los podéis usar. Pero la gran diferencia de Cantor con otras aplicaciones de KDE, como puede ser CATE o KDevelop, es que la idea no es que usemos esta herramienta para programar grandes aplicaciones, sino que la usemos para combinar textos, explicaciones, resultados, etc. O sea, la idea es presentar, explicar desde el principio lo que estás haciendo, y luego utilizar los lenguajes de programación como una herramienta más para, digamos, de forma integrada mostrar todo lo que has hecho. O sea, que esto realmente es muy interesante yo creo que en el ámbito académico, porque digamos que aquí puedes mostrar exactamente el código y los resultados y no solo la gráfica. Y luego la gente no es capaz de replicarlo. Y entonces todo esto, digamos, que es el concepto de las libretas, que lo introdujo por primera vez, yo creo que Matemática, de Wolfram, hace ya más de 30 años, pero se ha vuelto bastante popular con las famosas libretas de Python, Júpiter. Y bueno, como podéis ver aquí, pues en una misma libreta combináis texto, que podéis escribir en Markdown, podéis escribir fórmulas en Later, y luego también podéis incluir código, en este caso en Python. Y las gráficas, por ejemplo, aquí usando, creo que usan, sí, Matplotlib, no se guardan en un fichero que luego tienes que abrir aparte, sino que se van a mostrar directamente en la propia libreta. Y la gran ventaja es que una libreta, una vez ejecutas todo el código y puedes ver las gráficas, lo puedes guardar, compartir, y la gente no va a necesitar volver a ejecutar el código. Va a ver tus resultados directamente. Tal y como tú lo muestras en la libreta. Y luego ellos, si quieren hacer pequeñas modificaciones o cambios, por supuesto que van a poder editar el código y volver a ejecutar las celdas. Y, bueno, las novedades más importantes, yo creo que es, sin duda, el soporte para las libretas de Júpiter, porque hasta el año pasado, Cantor solo soportaba su propio formato nativo, pero gracias al trabajo aquí de, bueno, uno de los que participó en el Google Summer of Code del año pasado, integró el soporte nativo a las libretas de Júpiter. Y luego también muchas ventajas, muchas features que se añadieron con esta idea en mente de usar libretas. Por ejemplo, la posibilidad de colapsar o cerrar las celdas, porque, por ejemplo, a lo mejor tienes una sección del código que necesitas ejecutar, pero que el resultado no es relevante, no es lo que quieres mostrar a la gente. Entonces tienes la opción de cerrar las celdas y solo muestras al final el resultado que es realmente relevante, lo que quieres enfatizar. Y luego, bueno, por ejemplo, lo del drag and drop, o sea, ahora, si abrís Cantor, podéis mover una celda fácilmente con el ratón, no tenéis que cortar y pegar y demás, podéis reordenar fácilmente. Y luego también podéis incluir imágenes directamente en la libreta, porque antes se guardaba solo el enlace. Entonces, si no compartías la libreta más la carpeta donde tenías todas las imágenes, pues el usuario con el que compartías no iba a poder ver nada. Y luego va a haber otra mejora muy importante, que creo que esto vendrá en la próxima versión, en la 2012, que es el resultado del Google Summer of Code de este año, en el que han integrado la documentación de, digamos, todos los lenguajes que se pueden usar en Cantor en la propia interfaz de las libretas. Es decir, que si estás utilizando NumPy o SciPy o cualquier otro módulo de Python, vas a poder tener, digamos, en un lateral la documentación oficial. No vas a tener que tener Firefox o el navegador abierto para leer la documentación. O sea, vas a tener, digamos, todo integrado en la misma aplicación. Y yo creo que eso es todo. Y entonces, os dejo aquí cuatro links que copiaré también por el chat, en los que, bueno, si estáis interesados, porque aquí solo he hecho un resumen de los cambios que considero más relevantes para mí. Pero si os vais al primer link, podéis ver todos los cambios. Y luego aquí os dejo dos blogs, que son los alumnos del Google Summer of Code, donde han hecho entradas, incluyendo muchos detalles de cómo han implementado los cambios, los objetivos y demás. Y luego, el último enlace es del proyecto de Júpiter, de Libertas de Júpiter. Digamos, es una compilación de muchísimas libretas, tanto de matemáticas, física, edición de audio, análisis de datos. O sea, si tenéis interés en aprender estas nuevas tecnologías usando libretas para mostrar resultados y demás, os recomiendo que vayáis a esta wiki y que en función de la temática que más os guste, pues que os descarguéis una y podéis empezar a probar Cantor. Entonces, con eso ya estaría. Voy a ver si hay alguna pregunta. Sí, Jan. Tienes dos preguntas. Por lo menos dos. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Ha sido realmente interesante. a mí personalmente sí me interesa bastante Cantor que le llevo ya siguiendo la pista ya durante algunos años. De hecho, yo te invito a que el año que viene hagas una charla larga sobre el tema y nos muestran más cosas. Bueno, pues las preguntas son mías por lo visto. ¿Qué diferencias tiene Cantor con Project Júpiter? ¿Hay alguna ventaja evidente? Bueno, la mayor ventaja es que digamos que esto se... Uy, me veo repetido. Espérate, puedo ser yo, ¿eh? A ver, sí, idea. Nada, que es una aplicación nativa de KDE así que se va a integrar perfectamente con el escritorio de Plasma. A día de hoy es cierto que no Júpiter Notebook, pero sí noto que hay alguna feature que he hecho en falta con respecto a Júpiter Lab, que digamos que es la nueva interfaz que están desarrollando desde Júpiter para integrar todo. O sea, es un entorno de desarrollo donde tienes acceso a la documentación, acceso a los archivos y demás. Entonces, es verdad que falta algo de trabajo en Cantor para estar al mismo nivel que Júpiter Lab, pero también es cierto que Cantor soporta algunos lenguajes que no puedes usar en Júpiter a día de hoy. O sea, que cuando se añaden estas features que faltan de Júpiter Lab en Cantor, pues yo creo que empezaré a usarlo y dejaría Júpiter Lab a un lado. ¿Para ti que Cantor sea una aplicación local puede ser una ventaja respecto a Júpiter? Porque Júpiter tienes que hacer una movida para hacerlo local o tienes que utilizarlo vía web. Júpiter siempre accedes vía web pero lo puedes instalar localmente. O sea, realmente vas a abrir el navegador y en vez de poner una dirección a un servidor en otro ordenador vas a poner localhost y tu puerto. La verdad que en Arch no tuve ningún problema de instalar Júpiter, tanto Júpiter Notebook como Júpiter Lab. No sé si en alguna otra distribución es un poco más complicado, pero sí, bueno, la ventaja es de instalación yo no diría que hay una gran ventaja pero a lo mejor sí que se nota en fluidez. Si tienes una libreta muy grande es cierto que en el navegador a veces se ralentizaba pero eso también a lo mejor es problema de Firefox o de Chromium no te sé decir. Vale, vale. La verdad es que la última que intenté hacer algo con Júpiter era complicarte hacerlo. Bueno, una última pregunta. ¿crees que tiene aplicación en el ámbito educativo? O sea, por ejemplo, enseñar a niños de secundaria y bachillerato pues para hacer esto ahora que se utiliza mucho de educación transversal ¿no? Enseñarles programación a la vez que está aplicándolo a que apliquen los conocimientos de otra materia por lo que tú has comentado matemáticas, física pero bueno, yo incluso iría más ¿no? Pues yo que sé que investiguen sobre un texto de lengua cuántos adverbios se utilizan o cuántos sustantivos verbos, etcétera ¿no? ¿tú crees que eso podría ser interesante? Sí, sí, no solo o sea, si no recuerdo en el instituto si se introduce a programación yo en mi caso creo que no pero bueno, si dejando a un lado la programación sí que lo vería muy útil de cara al profesor porque esto es como que te aúna todos los medios en una misma interfaz en una libreta puedes combinar digamos la explicación que vendría del libro de texto la puedes incluir ahí puedes añadir imágenes pero luego también puedes añadir código o todo lo que necesites para mostrar explícitamente lo que quieres que tus alumnos vean y encima lo puedes modificar sobre la marcha o sea, por ejemplo, no sé, en bachiller si estás explicando integrales y quieres explicar realmente hacer esta integral significa vamos a mirar el área que hay debajo de esta curva entonces eso lo puedes dibujar y puedes hacer luego cambiar la función sobre la marcha y que cruce el eje entonces vas a decir mira, ahora estamos mirando este área aquí y este área por abajo no sé, yo lo veo muy práctico para enseñar digamos hacer como tutorías en tiempo real pero la verdad que con pocos alumnos esto no lo vería para dar una clase a muchos alumnos sería algo más que puedas ir alumno a alumno explicando pero bueno a lo mejor en tiempos de COVID también es útil si no, la verdad que estoy muy perdido en tema de docencia ahora con el COVID tiene que ser un un reto pero esto a lo mejor es una herramienta que puede que puede ayudar Sí, sí la docencia ahora los tiempos del COVID es un reto ya lo has dicho bien vale de acuerdo Ian pues nada muchísimas gracias y bueno yo por mi parte te invito a que el año que viene nos presentes una charla más larga sobre Cantor con más ejemplos y con más detalles Muy bien pues muchísimas gracias Ian ahora pasamos a continuación a la charla que va a dar Ancor González ¿Por qué OpenSUSE es mejor que tu distribución? que como todos sabéis OpenSUSE es patrocinador de la Academia X este año y dentro de ese patrocinio pues incluye una charla que aún así siempre son más que interesantes estas charlas Ancor te veo que ya estás aquí pues cuando quieras te desenmudeces y todo tuyo Vale Gracias Háganme algún algo por el chat para ver si se me oye Vale perfecto Bueno pues nada pues como ya lo he dicho mi nombre es Ancor o Ancor como prefieran y en los próximos 10 minutos intentaré que sean 10 minutos no lo prometo pues intentaré explicarles pues por qué OpenSUSE es mejor que tu distribución sé que el título puede resultar un poco controvertido para algunas personas pero eso es solo porque esas personas no conocen bien OpenSUSE si no pues seguramente estarían de acuerdo y no habría controversia así que voy a ver si en los próximos minutos pues les echo una mano y les descubro pues los distintos aspectos de OpenSUSE entonces pues si vamos a definirlo en pocas palabras OpenSUSE es una distribución de propósito general en el más amplio sentido de la expresión es decir si lo vas a utilizar como servidor tienes a tu disposición pues un montón de distintos servidores de servidores web por ejemplo varios donde elegir varios sistemas de bases de datos si lo quieres utilizar para desarrollo tienes un montón de framework de lenguajes si quieres utilizarlo para temas de contenedores pues tienes tanto Docker como Podman etcétera y bueno pues en un sistema de escritorio que es más lo que nos interesa aquí ya que estamos en Academy pues ya desde el mismo momento de la instalación puedes elegir entre Plasma Genome XFSE incluso Enlightenment y otros muchos esto es así porque la idea de OpenSUSE es que no es una de esas distribuciones que trata de indicarte cuál es la herramienta correcta para cada trabajo y ofrecerte esa y solo esa y que consideran incluso nocivo ofrecer más de una sino que la idea es que lo que se proporciona OpenSUSE es herramientas para que la comunidad los empaquetadores los usuarios pues un poco creen OpenSUSE a su medida el motivo el motivo por el que durante la instalación puedes elegir Plasma es que hay un grupo de voluntarios que se encargan de empaquetar Plasma y de asegurar que tenga la calidad suficiente porque sea una de las opciones que se ofrece la instalación lo mismo ocurre con Genome lo mismo ocurre con XFSE y con todas las demás herramientas un poco la filosofía es que aquellos que hacen el trabajo deciden y siempre que haya alguien dispuesto a hacer el trabajo es una opción que se ofrece y otro aspecto que me gusta a mí siempre también destacar es el tema de que es una distribución con un fuerte concepto de software libre existe software propietario es posible e incluso sencillo instalarse software propietario codex, etcétera pero eso siempre están en un repositorio aparte y bueno hace falta una cierta acción digamos explícita por parte del usuario para instalar esos componentes no libres básicamente todo esto mismo que todo lo que he explicado supongo que habrá gente que puede decir bueno todo lo que has dicho se puede aplicar a Debian por ejemplo también bueno cumple estos tres requisitos entonces ¿qué hace que OpenSUSE sea diferente de Debian? pues algunas de las herramientas y características que tiene como por ejemplo desde el principio el instalador el instalador de OpenSUSE que se llama Just y que además de ser un instalador también está disponible una vez instalado el sistema como herramienta de configuración es muy potente frente a un poco la tendencia actual de las distribuciones de Linux de ofrecer instalaciones súper simplificadas en las que básicamente vuelcas una imagen y recién instalado todas las Ubuntu son iguales a las demás Ubuntu por ejemplo la idea de OpenSUSE sigue siendo el instalador tradicional de Linux en el que por supuesto puede darle siguiente, siguiente, siguiente y acabarás tienes que elegir el escritorio que quieres y un par de cosas más pero en general acabarás con un sistema estándar más o menos razonable pero también puede ser que durante la instalación tú quieras pues particionar tu disco de una forma particular utilizando a lo mejor un software por RAID sobre el que montas un LVM y que ciertos directorios de tu sistema como USR en realidad estén accedidos a través de la red a un sistema multipath de Fever Channel over Ethernet y para eso primero tienes que configurar la RAID resulta que tu red en específico combina dos interfaces y tiene un bonding y un bridging entre esas interfaces y claro todo eso no arranca con el bootloader normal sino lo quieres definir donde se instala el bootloader si quieres que vaya la partición lógica a la primaria al MBR o a ambos sitios y como te interesa tener por ejemplo el tema de los temas de seguridad que salieron recientemente de Intel y demás habilitados por defecto pues todo eso lo puedes definir durante el proceso de instalación y lo puedes configurar durante el proceso de instalación y aparte en tu sistema ya instalado puedes también a través de JAST tanto en modo texto como con una interfaz gráfica tunearlo un poco más aparte tenemos AutoJAST que es la versión desatendida de todo eso cuando tienes que automatizar ese proceso hacerlo más de una vez porque tienes un montón de máquinas o simplemente porque lo haces todas las semanas pues es posible ejecutar todas esas configuraciones e instalaciones de forma desatendida y otro aspecto que también tenemos especialmente bien trabajado es el tema de los snapshots en OpenSUSE desde hace ya muchas versiones desde hace años el sistema de archivos por defecto es BTRFS que para el que no lo conozca bueno tiene varias características de las que la principal podría ser que puedes hacer snapshots de tu sistema y entonces puedes reiniciar y viajar atrás en el tiempo a una versión anterior de tu sistema y todo eso es posible por BTRFS y por Snapper que es un software que es software libre está disponible en muchas distribuciones pero básicamente lo desarrollan ingenieros de SUSE en el entorno de OpenSUSE aunque como te digo después yo creo que está para todas las distribuciones y todo eso lo tenemos integrado tanto con nuestro gestor de paquete Zipper como con YAST de modo que cada vez que actualizas un paquete o instalas un paquete nuevo o arrancas YAST para cambiar la configuración de cualquier cosa del sistema automágicamente se va a crear un snapshot si algo va mal si usando YAST rompes tu sistema si el paquete que te instala se baja corrupto y tal o simplemente no te gusta siempre puedes reiniciar y decir quiero mi sistema tal y como estaba ayer por la tarde la última vez que ejecuté YAST o la última vez que ejecuté que instalé este paquete y reinicias y estás en ese estado y has viajado atrás en el tiempo a ver pasar página por aquí y con todo eso probablemente si tú le preguntas a a alguien por qué usa OpenSUSE a un usuario de OpenSUSE por qué usa OpenSUSE probablemente no te diga nada sobre la distribución en sí sino te hable de las herramientas la mayoría de la gente que está en OpenSUSE está por todas las herramientas que hay en torno a la distribución como por ejemplo OpenBuildService que es un sistema que te permite generar paquetes para OpenSUSE para SUSE pero también para cualquier otra distribución OpenQA que bueno voy a pasar muy por encima por todas las herramientas lo siento con Antonio que está comentando sobre OpenQA va en el chat pero si quieren después podemos hablar largo y tendido sobre ella que es una herramienta que testea la distribución básicamente para cada versión que lanzamos entre comillas coge el CD lo mete en una máquina ejecuta el proceso de instalación abre varias aplicaciones comprueba que todo funcione y nos dice si ese sistema está sano o no de forma totalmente desatendida automatizada lo hace un robot como aquel que dice también tenemos un montón de herramientas más allá de lo que es generar distribuciones en sí mismo porque bueno tenemos la comunidad del software libre como la de KDE OpenSUSE y demás pues nos encanta hacer conferencias y demás pues tenemos un software específico para la organización de conferencias de software libre tenemos también en OpenSUSE al igual que otras organizaciones como KDE LibreOffice y demás tenemos lo que es un Travel Support Program es decir que cuando un contribuidor necesita viajar a una de esas conferencias pues puede acceder a cierto patrocinio por parte de la organización todo eso lo hicimos un software para gestionarlo que lo publicamos como software libre y de hecho lo adoptó también KDE no sé si lo siguen usando pero durante un tiempo al menos KDE también gestionaba su programa de ayuda a viajes con el software que hicimos en OpenSUSE y como pueden ver en general todo el tema de comunidad está muy muy potenciado y hay un miembro especial digamos de la comunidad que es SUSE que es una gran empresa que tiene grandes clientes como no sé la bolsa de Londres Deutsche Telekom Volkswagen muchos de los ordenadores del top 500 de los superordenadores del top 500 van con Linux con SUSE Linux y tal y forma parte de la comunidad pero de una forma muy orgánica sin en ningún momento influenciar la dirección en la que va la comunidad de hecho SUSE tiene una fuerte convicción de que hay que dejar que evolucionen muchas de las cosas que les he comentado como puede ser el Travel Super Program o OSEM no es que tengan un beneficio directo para SUSE pero son proyectos que surgen dentro de la comunidad y SUSE a pesar de todo pues sigue manteniendo su patrocinio porque como veremos a continuación eso crea unas sinergias muy importantes para las distribuciones y si todavía no les he convencido lo único que se me ocurre es usar la típica táctica del 2x1 y hacerles una oferta ya que en OpenSUSE en realidad cuando estamos hablando de la distribución de Linux de OpenSUSE en realidad hay dos distribuciones de Linux ambas oficiales OpenSUSE Lib y OpenSUSE Thumbly OpenSUSE Lib es una distribución digamos más tradicional y es la que digo que tiene una vinculación más fuerte en cierto modo con SUSE con SUSE Linux Enterprise que es la distribución que ofrece SUSE a sus clientes a sus grandes clientes y de centros de datos supercomputación banca etcétera y Lib es una distribución que comparte muchos componentes con SUSE Linux Enterprise mismas versiones del núcleo mismas versiones de los paquetes base aunque Lib es una distribución que incluye muchísimo más software que SLEP y es una distribución tradicional en el sentido que se lanza una versión y se lanza versiones cada mucho tiempo por ejemplo Lib 15 salió sellado a dos o tres años y la siguiente todavía no tenemos ni pensado cuándo saldrá y lo que se va haciendo es aproximadamente cada año se lanza Service Packs versiones de actualización que son bastante conservadoras que no son rupturistas de modo que Lib es la distribución perfecta para alguien que quiera tener un sistema que funciona que no quiera estar liándose con que el sistema se rompe porque llega una versión nueva de no sé qué todo está súper testeado y eso pues el nivel de actualización de software es lento pero la vida es tranquila y para los que son más traviesos tienen OpenSUSE ThumblerWid que vendría a ser la versión la visión de OpenSUSE de lo que debe ser una rolling distro que no es exactamente una rolling distro en el sentido de que en una rolling pues tú tienes cada mantenedor de cada paquete pues va a lanzar la versión nueva del paquete X la versión nueva del paquete Y porque a ese empaquetador le apetece sacar la versión nueva y tú lo recibes pues como aquel que dice al día siguiente de forma un poco descoordinada en el buen sentido la palabra descoordinada pero descoordinada al fin y al cabo la filosofía de ThumblerWid es que en realidad existe siempre un proceso de integración aunque el empaquetador del paquete X haya lanzado una versión y el de Y no y el otro sí todo entra en un estado intermedio en el que se hacen test de integración hablando de OpenQA que como les digo después podemos extendernos ese sistema automatizado que prueba que todo sea instalable todavía que todo todavía se ejecute que aquello siga siendo una versión que merece la pena lanzar y entonces se lanza una versión nueva de ThumblerWid en ese sentido es como decimos que no es una rolling release sino una tumbling no va rodando va saltando de modo que es como lanzar una versión tradicional de Linux bien testeada pero que se lanza pues una vez cada dos días una vez tres, cuatro, cinco veces por semana entonces una versión tradicional de Linux solo que se lanza versión nueva cinco veces por semana o tres veces por semana depende de la semana o a veces menos a veces más y bueno y aparte como le digo ahondando en esa idea de comunidad de que surgen proyectos hay otras muchas versiones no oficiales de OpenSUSE hay versiones live tanto de Lib como de ThumblerWid está Micro OS y Cubic que son versiones que son otras instituciones de Linux como más centradas en la idea de hacer de lo que llaman transaccional updates actualizaciones transaccionales parecido a los OS3 que se explicaba en la charla de Flatpak toma algunos conceptos parecidos a los dos OS3 pero los aplica a la distribución como tal y bueno hay otras muchas pequeñas distribuciones que surgen en torno al proyecto pero que no son oficiales y soportadas como pueden ser Lib o ThumblerWid pero que ahí están y son útiles para casos específicos y como esto era Lightning he intentado ir rápido espero no haberme pasado mucho de los 10 minutos y bueno pues animarles a que le echen un vistazo a OpenSUSE a que contribuyan a que contribuyan a OpenSUSE o a cualquier distribución a la que quieran contribuir usar porque al fin y al cabo bueno más allá de más allá del chiste estamos todos en el mismo barco pero espero haber convencido a algunos para por lo menos echar un vistazo a nuestra versión Muy bien muchas gracias Anchor yo personalmente te diré que donde he visto que OpenSUSE no tiene rival lo he comentado en el chat es cuando haces un USB en vivo que queman la ISO OpenSUSE ahí no tiene rival porque es la única que automáticamente cuando arrancas digamos cuando lo queman la ISO si la ISO de 4 GB y el USB de 16 o de 32 o de 64 lo que sea te queda en 4 GB pero OpenSUSE es la única que automáticamente al iniciar te recupera todo el tamaño y además te mete persistencia por defecto o sea que gran trabajo mi enhorabuena por vamos de mi parte por eso que hacéis y vamos y además os digo que tenemos USB que llevan funcionando años de esa forma o sea Iván genial genial tenemos varias preguntas Ancor una de Adrián Chávez dice que si debería instalarle OpenSUSE a mi padre que si es suficientemente fácil de usar para gente con conocimiento de informática muy limitados bueno no conozco a tu padre pero conozco a mi madre conozco a mi padre a mi tía son todas personas de 60 y que empezaron a usar ordenadores el otro día como aquel que dice y no tienen grandes problemas al final al final siendo realista la administración la vas a hacer tú y afortunadamente en Linux yo creo que eso se aplica casi a todas las distribuciones salvo que te vayas a un Arch o algo de eso yo siempre cuento cuando la gente me dice que si Linux es muy complicado que yo pues a los miembros de mi familia que no habían estado puestos a ordenadores les instalé Linux desde el principio y la primera vez que vieron un Windows les pareció lo más complicado del mundo pero que difícil es el Windows ese necesitábamos un programa y tuvimos que buscarlo y bajarlo de un sitio porque no había un gestor de software al final yo creo que todas las distribuciones Linux a día de hoy están muy avanzadas en eso y puestos a vender o mensurse te diría que tenemos la gran ventaja de Just Just es un ese panel de control que te decía que te sirve para para configurar un montón de aspectos de la distro de hecho es básicamente mi trabajo a tiempo completo yo dentro de la empresa de Suce soy desarrollador de Just y es muy útil porque puedes a través del teléfono aparte de que Just tiene una gran ventaja y que tiene una interfaz modo texto también con ventanitas pero modo texto de modo que puedes hacer un SSH a la máquina y puedes manejar Just con eso con tus ventanas tu scroll es prácticamente una aplicación gráfica pero corre a través de SSH pero incluso por teléfono le puedes decir a tu padre vale vete a Just a la parte que tienes un problema con una partición vete a Just donde pone particiones dale aquí y allí y en general pues tienes para un montón de tareas esa posibilidad extra que no tienes con otra distro es cierto que ya es muy potente y además lleva un chorro de años existiendo porque yo lo recuerdo desde el año 98 o una cosa así o sea hay código todavía hay código todavía con el que a veces tenemos que lidiar que igual no es siempre tan agradable que lleva allí desde el año 92 ya ha cumplido la mayoría de edad con mucho con mucho bien tenemos dos preguntas más David pregunta en Tumblebit y KDE el plasmoide que actualiza el sistema ¿es ya capaz de hacer desactualización de paquetes Don Grale? eso lo sabe a lo mejor mejor Antonio que yo la verdad es que no utilizo el plasmoide de KDE en general me pasaba que aquí FSE hace un tiempo y no he vuelto KDE pero no soy mucho de actualizar usando tampoco los Apple creo que no que todavía no pero lo que es actualizar el sistema me parece recordar que sí la verdad es que no utilizo el plasmoide utilizo siempre CIPRE directamente pero me suena que lo que es actualizar el sistema sí pero Don Grale de paquetes no estoy seguro pues eso ya Antonio te lo apuntas tú ahí en tu lista de tareas pendientes una última pregunta ¿hay algún listado de consultoras empresas en España a quien pedís proyectos aquí en el país? no sé si entiendo la pregunta en qué sentido pues yo tampoco más bien entiendo que lo que se refiere es que si hay alguna forma digamos de pedir algún tipo de de empresas o consultoras para ayudar en implantación o algo así de OpenSUSE en empresas entiendo yo hombre aparte de SUSE como tal que evidentemente tiene tiene pues presencia en España de nuestros comerciales y demás lo que no sé si a qué tipo de proyectos se pueden dedicar luego hay empresas hay empresas más pequeñas que sí que sé que utilizan OpenSUSE para sus despliegues pero no creo que exista algo así como una lista oficial de partners de OpenSUSE si quieres hacer un despliegue pero pero bueno tenemos tenemos los canales de IRC tenemos los típicos medios de contacto de cualquier distro de cualquier comunidad y estoy seguro de que si necesitas encontrar soporte no va a ser un problema pero no me consta que exista por ejemplo quiero implantar KDE en mi colegio que empresa me lo digo perdón OpenSUSE en mi colegio que empresa me lo pueda hacer no creo que exista tan lista En cualquier caso si no hemos conseguido contestar la pregunta pues supongo que podrán dirigirse hacia algún sitio para David podrá dirigirse es que tampoco lo veo en el chat no sé si se ha ido o si es David Marzal no lo sé pero bueno en cualquier caso me imagino que puede dirigirse a algún lado y si no también tenemos aquí a Antonio que está por aquí todo lo que nos queda de tarde y puede preguntarle en cualquier momento pues muy bien Ancor muchísimas gracias a ti y por supuesto a OpenSUSE por patrocinarnos por patrocinarnos Academies que además es de los patrocinadores fieles que lleva ahí año tras año muy bien pues muchísimas gracias Ancor gracias a ustedes pues nada y nada más por esta por esta mañana vámonos a comer que es hora de comer y nada aquí os dejamos bueno aquí tenéis los distintos grupos donde os podéis unir o donde os podéis seguir el grupo de Telegram de Cañas y Bravas y Twitter nuestras redes sociales Twitter Mastodon Youtube y por supuesto nuestra página web os recordamos que esta tarde ya tenemos el último tirón estamos muy contentos muy contentos de cómo está saliendo el Academy esperamos que vosotros lo estéis pasando tan bien como nosotros y nada esta tarde ya nos quedan prácticamente tres charlas empezando con la mía os recordamos que empezamos a las 5 en 5 en UTC más 1 creo que es y la charla el lámparo que teníamos tres apuntadas y va a haber una más porque hemos tenido una incorporación de última hora de Ales Fiestas que es estupenda siempre las presentaciones de Ales Fiestas son de lo mejor así que nada os esperamos esta tarde a las 5 aquí hasta luego un saludo Gracias.